La sesión sobre vigilancia. Nos estamos organizando así un poco al azar. La sala ya se ha preparado para la ceremonia de clausura de esta tarde, pero entonces esto crea una distancia, no existe una verdadera sinergia con toda esta distancia. Por lo tanto, lo que pido que hagan, o lo que vamos a hacer es, vamos a bajarnos de la tribuna. Ya tenemos las sillas puestas en la primera fila de la sala para que sea un poco más interactivo esta discusión que vamos a tener. Inicialmente teníamos 90 minutos para esta sesión, pero pensamos que quizás haga falta más tiempo, por lo tanto, podemos seguir. Tenemos tres horas a nuestra disposición. No hace falta utilizar las tres horas completas. Si no tenemos más tema, cerramos la sesión antes. Las personas han indicado que tienen que viajar, pero por favor acérquense hacia la primera fila para estar todos un poco más cerca. Voy a hacer unos comentarios preliminares y después voy a pedir a la secretaría que nos muestre las cuestiones relativas a política en pantalla. Cuando el mandato del IGF fue renovado, teníamos que ver mejoras para el IGF. Estableció un grupo de trabajo específico, formuló recomendaciones y una de las recomendaciones fue que en cada sesión debería tratar ciertas cuestiones relativas a políticas para ayudar a encauzar el debate. Pedimos contribuciones del público y hemos recibido estas contribuciones. Están disponibles las preguntas en el sitio web del IGF y estarán en pantalla dentro de breves instantes, pero yo las voy a leer para que las puedan entender. Los moderadores las tendrán en cuenta durante las deliberaciones. Sobre la vigilancia de la Internet, la primera pregunta fue la necesidad de impedir esta vigilancia masiva y dirigida. Segundo, equilibrar la ciberseguridad y la privacidad. La tercera pregunta, los principios de una Internet abierta barra neutralidad de Internet. Cuarta pregunta, uno de los temas emergentes es sobre la reglamentación de Internet, autoreglamentación, reglamentación del exterior con respecto a Internet. Y países que tienen preguntas sobre reglamentación de Internet con respecto a autoreglamentación, pueden jugar en un campo equitativo para que se adopten las mejores prácticas de la industria en los diferentes países e instituciones y que así estén más seguros de cualquier tipo de ataque. Mejores canales de cooperación entre partes interesadas, especialmente en áreas tales como la ciberseguridad. Sexto, acuerdo sobre principios fundamentales mínimos para la gobernanza de Internet y la cooperación multipartidaria. Y siete, prioridades para el IGF, la comunidad Internet y la gobernanza multipartidaria, después del 2015. Y con esto cedo la palabra a nuestro presidente de la sesión, doctor Sequianto Santosa. Señor presidente, tiene usted la palabra. Adelante. Gracias y muy buenos días. Espero que todos disfrutaron de la cena de anoche. También la actuación de bailes y danzas de Bali, tanto lo moderno como lo antiguo. Hace diez años yo era secretario permanente del Ministerio de Turismo y Cultura. En aquel momento se realizó una encuesta para el turismo. Y el resultado fue que me sorprendieron los resultados cuando la pregunta para los turistas extranjeros se formuló. La mayoría de ellos dijeron. ¿Cuáles son los puntos fuertes del turismo en Indonesia? Y dijeron el pueblo. Y después la segunda pregunta. ¿Qué parte del pueblo les atrae? Dijeron la sonrisa. En aquel momento, por lo tanto, me di cuenta que Indonesia es un país con la tasa de sonrisas más altas per cápita del mundo. En los últimos seis días lo habrán visto y habrán visto que todo el pueblo indonesio sonríe con esta introducción. Por lo tanto, yo pienso que es un tema muy interesante también, como ha dicho Marcos, con respecto a este tema emergente. Voy a dar la palabra, por lo tanto, a nuestro moderador para esta sesión. Adelante. Gracias. Preséntese, por favor. Gracias, Marcos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores y señores. Me llamo Arochel Ine y soy la funcionaria principal de operación en Afrinink, el registro para internet de la región de África. Nos complace muchísimo estar aquí con ustedes y Giovanni más adelante se va a presentar cuando haga uso de la palabra. Nos encanta estar aquí con ustedes para moderar esta sesión sobre nuevos temas emergentes. Como panelistas vamos a tener a Scott Batsby, el director de la oficina de asuntos multilaterales y mundiales en la oficina de democracia, derechos y trabajo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Después tenemos a Ross Lajeunesse, el jefe mundial de libre expresión y política internacional. Seguido de, vamos a ver, seguido de Jari Arco, que es un experto sobre arquitectura e internet con Ericsson, investigación, y presidente del Grupo Especial de Trabajo sobre la Ingeniería e Investigación de la Ingeniería IT y ETF. Joven Hallender, del gobierno sueco. Y finalmente, el último panelista va a ser Joana Verón Ferraz, investigadora sobre derechos digitales y la gobernanza de internet en el Centro de Tecnología y Sociedad en Fundesau, Gretulio Vargas. Y ahora voy a hacer la palabra a Jovan. También tenemos a comentaristas y después de las presentaciones vamos a bajar a las salas, vamos a sentarnos con todos ustedes para tener así un ambiente un poco más sinérgico. Tendremos comentaristas de la sala. Bertrand de la Chapelle, que es el director de internet, procesos de internet de jurisdicción en Francia. Meji Maggiono, de la Sociedad Civil de Indonesia. Nick Ashton Hart, de la CCIA de Suiza, de la Asociación de la Industria de Comunicación y Computadores. Y el embajador Fonseca de Brasil. Por lo tanto, muchísimas gracias por participar en esta sesión. Y Jovan tiene la palabra ahora. Muchas gracias, muy buenos días. Me llamo Jovan Corboliar. Soy el director de la Fundación Diplo, una fundación en Suiza que trabaja sobre la diplomacia efectiva en la gobernanza local. Primeramente, les gustaría agradecer a Raúl Echevarría y al grupo que dirigió, que fue el que propuso este tema para tratar en la sesión de los asuntos emergentes. Y este tema ya ha surgido en diferentes agendas diplomáticas en todo el mundo. Por lo tanto, es un tema muy importante que se trate este tema durante el IGF. También es una prueba clara de la importancia que damos en nuestro foro y en la comunidad internacional general y sobre todo en la comunidad de Internet. Marcos ya ha señalado las preguntas principales que se discutieron en la preparación para esta sesión. y van a ver algún tipo de arquitectura de toda la sesión. Vamos a lidiar con esta pregunta en cinco, vamos a organizarnos en cinco cestos, por así decirlo, y cada uno de 20 minutos. El primer cesto se va a tratar de la infraestructura y la funcionalidad básica de la Internet. Tenemos expertos en cada uno de estos cestos, tanto en la sala como en la tribuna. El segundo se tratará con temas de derechos humanos, privacidad, protección de privacidad y otros temas de derechos humanos relacionados con la vigilancia de la Internet. El tercer cesto se concentrará sobre la seguridad. La seguridad y cuando se justifica la vigilancia, Internet y bajo qué condiciones se justifica. El cuarto cesto va a tratar con la protección de datos y el modelo económico. Y el quinto y último cesto en cierto modo va a resumir la discusión dentro del marco general del foro de la gobernanza de la Internet que es la ética. Hablaremos sobre confianza en la Internet y el impacto de la vigilancia de la Internet sobre la confianza. Los temas subyacentes que surgirán una y otra vez en nuestra discusión son de cumplimiento de la ley, procedimientos y ley internacional, jurisprudencia internacional. Esta es la estructura, 20 minutos para cada cesto después que escuchemos de los comentarios de introducción de nuestros panelistas que también van a estar relacionados con estos cinco temas principales. Esta es una introducción general y ahora sería invitar a Scott Basby que nos des un comentario de introducción con respecto a la vigilancia de la Internet. Muchas gracias, Giovanna. Me complace muchísimo estar con ustedes al igual que todos del gobierno de Estados Unidos lo estamos. Hemos tenido un gran problema en nuestro país con el cierre del gobierno que puso en tela de juicio si íbamos a venir o no, pero me complace decir que aún si hubiese continuado la clausura del gobierno esta semana teníamos la aprobación de la Casa Blanca y de otros funcionarios de nuestro gobierno de participar en el IGF cuando nos damos cuenta de la importancia de este foro para nuestra propia política como para también la política general relacionada con la Internet. Los Estados Unidos vienen todos los años al IGF para repetir nuestros compromisos de una Internet segura interoperacional etc. Reconocemos la importancia del tema de vigilancia para la comunidad internacional y agradecemos esta oportunidad de participar con todos ustedes aquí hoy sobre este tema. Como presidente Obama ya ha dicho los Estados Unidos acoge con agrado una discusión sobre privacidad y seguridad y estamos ahora teniendo esta discusión justamente en los Estados Unidos como con todos ustedes en la comunidad internacional. Sabemos que muchos de ustedes como otras partes del mundo tienen preguntas y preocupaciones de los últimos informes sobre las prácticas de vigilancia de Estados Unidos recientes. Esperamos poder hablar con ustedes sobre todo esto. Cuando vean las prácticas yo puedo decir que los Estados Unidos recopila información del tipo que recopila todo el país. todos los países participan en esfuerzos de proteger a sus países de verdaderas amenazas y daños y todos los gobiernos recopilan información con respecto a dichas amenazas. Al aplicar estas prácticas estamos comprometidos a proteger al pueblo norteamericano como también a nuestros amigos en la comunidad internacional y aquellos amigos incluyen no solo gobiernos sino el sector privado y la sociedad civil. Este compromiso depende en capacidades de recuperación de inteligencia robustas para proteger nuestro país y para avanzar nuestra política exterior que incluye nuestro compromiso a asegurar los derechos humanos. A la vez también reconocemos que dichos esfuerzos de vigilancia deben estar plenamente informados con nuestros compromisos internacionales y democráticos nuestros respetos de los derechos humanos y las preocupaciones de privacidad que tienen todos los pueblos del mundo. Coherente con el término de debate abierto y el proceso democrático el presidente Obama ha iniciado un esfuerzo de revisar y reformar nuestras prácticas de recuperación de inteligencia para asegurarse que sean apropiadas a la luz de nuestros compromisos y principios. Con respecto a la reforma el presidente ya ha pedido al director de inteligencia nacional que desclasifique y que haga público cuanta información posible acerca de ciertos programas de recopilación de información sensibles bajo la ley de Pfizer. Varios documentos inclusive decisiones del tribunal de inteligencia extranjera se han hecho públicos mediante este esfuerzo. También se ha nombrado un grupo de expertos para aconsejarles sobre cómo a la luz de los avances en la tecnología los Estados Unidos pueden emplear a sus capacidades de recopilación de inteligencia y técnicas de forma que proteja de mejor manera nuestra seguridad social y avance en nuestra política exterior tomando en cuenta a la vez otras consideraciones políticas tales como nuestro compromiso a la privacía y a las libertades sociales. Este grupo ha iniciado su trabajo y se espera que elabore sus recomendaciones para fines de este año. Esperamos con gran interés boom estas recomendaciones de conformidad con nuestra práctica habitual de no comentar sobre alegaciones específicas de actividades de inteligencia no puedo decir nada más de esto acerca de estas alegaciones pero puedo decir algo general con respecto a nuestro compromiso a los derechos humanos y a una Internet abierta. Primeramente quiero subrayar que los Estados Unidos no utiliza la recopilación de inteligencia para oprimir a los ciudadanos de cualquier país por cualquier razón inclusive sus creencias políticas, religiosas u otras. Por lo tanto por ejemplo no utilizamos la capacidad de inteligencia para perseguir a nadie por ideas que expresen en línea. Permíteme también asegurarles que los Estados Unidos toman el tema de la privacía muy en serio tanto la de los ciudadanos norteamericanos como también de los demás individuos en todo el mundo. Este compromiso de la privacía se reafirma en la estrategia del presidente internacional para ciberespacio que indica y cito los individuos deben estar protegidos de interferencia del Estado ilegal o arbitraria. Punto. Como el presidente Obama recientemente ha indicado Norteamérica no tiene interés en espiar sobre las zonas malas de inteligencia y se puede sobre todo encontrar la información que sea necesaria para proteger a nuestro pueblo y en muchos casos proteger a nuestros aliados. Fin de cita. Además los Estados Unidos continuará manteniendo su largo compromiso de defender y fomentar los derechos humanos en nuestros esfuerzos diplomáticos y esto incluye preservar el consenso que es 20 barra 8 que los mismos derechos que tienen en línea los que tienen fuera de línea también los mismos derechos son para en línea. Los Estados Unidos también participan activamente en la coalición de libertad en línea. 21 gobiernos un grupo de 21 gobiernos que trabaja con la sociedad civil y el sector privado en un enfoque multipartidiario para apoyar la capacidad de individuos de ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en línea. Como varias personas han sugerido durante el transcurso de esta semana esta coalición puede que sea un foro excelente para continuar la discusión sobre el equilibrio y necesidad de seguridad con derechos humanos y identificar de una forma apropiada para seguir con estos temas tan difíciles. Estonia va a celebrar la siguiente reunión de la coalición en 28 y 29 de abril en Tala. También seguiremos fomentando la libertad de la Internet por nuestros programas. En 2008 los Estados Unidos han comprometido más de 100 millones de dólares para programas sobre libertad de Internet en todo el mundo. Nuestra intención es mantener este nivel de apoyo robusto para estos programas. Sobre la gobernanza de Internet de Estados Unidos insiste en su apoyo para un modelo multipartidario que apoye el comercio internacional, fortalezca la seguridad internacional y promueva la libertad de expresión e innovación. Estamos fuertemente convencidos que las propuestas de centralizar el control de la Internet mediante un enfoque de arriba-abajo intergubernamental va a hacer más lento la innovación y el desarrollo económico y puede llevar a un control sin precedentes sobre lo que la gente hace y dice en la Internet. Estas propuestas juegan en las manos de regímenes opresivos que quieren legitimar el control de contenido. También pensamos que el sistema actual multipartidario debe fortalecerse y mantenerse sobre todo mediante una participación más amplia del mundo en desarrollo. Mediante nuestros programas hemos buscado asegurar que esta participación sea posible. Sabemos que muchos gobiernos quieren tomar ventaja del debate iniciado por los casos recientes para alejar la atención de la opresión de sus ciudadanos sobre la necesidad de reformas democráticas en sus países y estos gobiernos sus actos es arrestar oponentes por lo que ellos dicen o intimidarles el silencio y robar propiedad intelectual para el beneficio de sus economías. Por lo tanto queremos destacar lo importante que es no permitir que los gobiernos que no comparten nuestro compromiso con los derechos humanos y justicia que puedan explotar el debate actual para su beneficio. No deberíamos dejarles que ellos escondan las enormes diferencias que existen entre sus actividades de la Internet y los Estados Unidos que llevan a cabo actividades de inteligencia para impedir el terrorismo. Esperamos que la discusión hoy en día refleje el hecho de que la vigilancia es un tema universal y tomemos en cuenta las prácticas de todo el mundo vamos a escuchar con mucha atención para que tomemos en cuenta los diferentes comentarios y recomendaciones de ustedes y asegurar que se incorporan en nuestras deliberaciones gubernamentales. Muchas gracias. Muchas gracias Scott. Estoy seguro de que en nuestras deliberaciones vamos a poder analizar esto de una forma muy interesante y vamos a bueno evidentemente todo esto empezó en Estados Unidos y nos interesa muchísimo debatirlo. Vamos a escuchar ahora a Ross de la jeunesse de Google como dije. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí sinceramente es fantástico estar aquí hemos debatido muchísimo este tema y eso es muy positivo y también muy necesario. Pero para poder discutir debatir esto en base a la realidad y a los hechos quisiera empezar con algunas aclaraciones para que todos sepamos a qué nos referimos. Para empezar Google no brinda acceso directo a ningún gobierno a nuestros datos a nuestros servidores o infraestructura y nunca lo ha hecho. Pueden usar cualquier término que quieran para describir este tipo de acusación la puerta de atrás la puerta lateral una trampa etcétera pero la verdad es que no lo asimple no lo hacemos. Tampoco aceptamos las peticiones de los gobiernos de entregarles datos de los usuarios así que como estamos sujetos a la ley por supuesto cuando recibimos un pedido del gobierno cuando nos piden datos del usuario lo que hacemos es examinamos cada pedido individualmente y muy cuidadosamente tenemos todo un equipo de abogados de Google con el solo propósito de hacer eso nos aseguramos de que el pedido sea válido legal y que siga el procedimiento correcto muchas veces y verán esto en nuestros informes de transparencia que publicamos en línea y que incluye una lista del número de pedidos de gobierno que recibimos volviendo al tema de la transparencia consideramos que este es un elemento de importancia crítica en el debate nosotros publicamos nuestro primer informe de transparencia y fuimos la primera compañía del mundo en hacerlo hace unos tres años reconocíamos y reconocimos muchísimo antes de las revelaciones de Snowden que este era un tema de importancia crucial para nuestros usuarios cada seis meses presentamos un informe de transparencia mejor y más detallado y nos encanta ver que más y más compañías están haciendo lo mismo hacemos esto seguimos colaborando con las ONGs de todas partes del mundo hemos hecho lo mismo en Estonia este año otro en Hong Kong también este año y seguiremos adelante haciendo esto la transparencia por supuesto que no es un cúralo todo pero en realidad pienso que no se puede debatir de forma normal correcta si uno no tiene acceso a todos los datos es por eso que estamos demandando al gobierno de Estados Unidos actualmente para pedirles que revelen que den más información sobre el número de peticiones de seguridad nacional que hacen a las compañías también estamos siguiendo otro camino patrocinados en el Congreso de Estados Unidos por el senador Franken quiero destacar que sería muchísimo más fácil para nosotros o para cualquier empresa simplemente satisfacer las peticiones gubernamentales de datos de usuario pero la verdad es que no lo hacemos y no lo hacemos porque nuestra compañía está edificada en base a la idea de que si nosotros ponemos al usuario primero y le damos prioridad todo lo demás va a seguir y eso es porque nosotros nos tomamos nuestra responsabilidad muy en serio es una cuestión de principio y es una cuestión de buenos negocios sabemos muy bien que si los usuarios no confían en nosotros se van a ir a usar otro producto por lo tanto este debate es muy bueno y sumamente necesario pero también me hago eco de una cosa que dijo Scott y Mike Harris con respecto a la censura todos exigimos del gobierno de Estados Unidos y de los países del occidente exigimos que cumplan las normas más elevadas tenemos que hacer eso pero no queremos hacer eso a costas de no concentrarnos en otros países donde las normas y los programas de vigilancia son mucho peores países donde los bloggers terminan en la cárcel los periodistas terminan asesinados o castigados y los activistas asesinados el el instituto dio a conocer en línea un informe muy importante sobre Azerbaiyán donde se celebró justamente el IGF el año pasado y donde suceden cosas terribles han sucedido en el último año apoyo plenamente el debate sobre la supuesta hipocresía del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos occidentales pero tenemos que seguir apoyando a internet la libertad de internet y de los periodistas y los derechos humanos por todas partes del mundo no los ataquemos a tal punto que esto socave el apoyo muy importante por el modelo pluripartidario de gobierno de gobernanza de internet muchísimas gracias Ross vamos a escuchar a Yari Arco ahora de ITF de Finlandia y también presidente actual de ITF muchas gracias esta es la primera vez que vengo a una reunión de IGF y realmente he disfrutado mucho de los debates toda la comunidad de internet todos nosotros aquí presentes pensamos que es muy muy importante confiar en los servicios y productos de internet que usamos comúnmente por supuesto la intercepción de las actividades de ciertas personas por supuesto y las actividades de inteligencia por supuesto que son bien conocidas y si la tecnología de internet también es vulnerable a la vigilancia o al control general esa es una gran preocupación pero pensemos desde otra perspectiva y mi mensaje es no entremos en pánico estos son momentos difíciles pero podemos intercambiar información la primera observación que haría yo es que la vigilancia es probablemente un problema mucho más amplio en el mundo de lo que uno lee en los periódicos no se olviden si uno vive en un castillo de cristal tenga cuidado con arrojar piedras es decir por casa como andamos estoy seguro que son muchas las agencias de inteligencia del mundo que tienen que envidian realmente a la NSA en segundo lugar la vigilancia no es un problema nuevo ya en 1994 decíamos que la codificación es una herramienta importante para proteger la privacidad de las comunicaciones pero en esa época era la buena parte del mundo consideraba que la codificación era algo peligroso una herramienta peligrosa en 2002 decidimos que los protocolos normales de IETF tenían que incluir mecanismos vigorosos de seguridad pienso que tenemos que encontrar más información de las investigaciones de la comunidad de las investigaciones etc. para mejorar el tipo de tecnología internet y la codificación el martes justamente me refería yo al modelo de seguridad por defecto aún si tuviéramos un sistema de seguridad de comunicaciones perfecto igual tendríamos que confiar en que la entidad con que nos comunicanos no va a dar a conocer ni divulgar la conversación las operaciones de las redes y bueno hemos visto algunas propuestas para establecer más puntos de intercambio de internet y añadir más conectividad estas son cosas excelentes por muchas razones van a añadir van a mantener el tráfico a nivel local van a aumentar la velocidad bajar los precios o los costos y permitir a los negocios de internet realizarse en una forma conectada de manera más densa en segundo lugar la comunidad open source de fuente de código abierto es muy útil porque nos ayuda a ver cuál es la confiabilidad y la vulnerabilidad de nuestras propias herramientas y hay más todavía la comunidad de investigación y el análisis de las vulnerabilidades de seguridad en este sentido realmente me gustaría que los ideales de internet se mantengan bien claros en nuestra mente que no los comprometamos todos necesitamos una internet abierta una internet global mundial todos necesitamos además una internet que sea abierta a las innovaciones sin que haya que pedir permiso para crear conversaciones de innovación y por supuesto necesitamos manejar internet y ampliarla muchas gracias muchas gracias Yanni por esta presentación tenemos a Johan ahora del gobierno de Suecia es Johan Hallenburg hola soy Johan y trabajo en el ministerio de relaciones exteriores en la cancillería de en Estocolmo en el departamento de derecho internacional y derechos humanos muchas gracias por invitarme a este grupo hemos dialogado con IGF y apoyado esta importante institución durante muchos años y por qué lo hacemos porque la perspectiva consideramos que la integración de una perspectiva de derechos humanos en la deliberación sobre internet y el futuro de internet es crucial nuestra meta en realidad es asegurarnos de que la promesa de garantizar y asegurar los derechos humanos son en línea y también offline se realice no nos olvidemos que el año pasado hubo una afirmación por consenso en la resolución 28 de las Naciones Unidas de que los derechos humanos que existen offline tienen que existir también online la resolución fue presentada por Suecia Estados Unidos Brasil Túnez Turquía y Nigeria y recibió apoyo de 87 copatrocinadores y luego fue aprobada por consenso no nos olvidemos que este fue un gran éxito y tenemos que concretarlo en la realidad los gobiernos tienen el deber de respetar y proteger los derechos humanos esta es una parte central de nuestras obligaciones y es preciso contar con seguridad para garantizar los derechos y libertades del individuo y también para proteger la apertura las sociedades abiertas y democráticas en las que vivimos pero es importante recordar que si no hay un intercambio entre la seguridad y los derechos humanos no se trata de lograr un equilibrio se trata de garantizar el respeto de los derechos humanos y hacerlo de una manera segura al brindar seguridad los gobiernos utilizan distintos métodos por cierto que tienen que proteger los derechos y libertades del individuo contra el abuso por otras personas pero es igualmente importante garantizar que el estado mismo no viole esos derechos y libertades es por eso que el imperio de la ley es tan importante el marco constitucional incluye reglas sobre legalidad transparencia y responsabilidad o rendición de cuentas y nos da los elementos cruciales y fundamentales por los cuales de lo que puede hacer el estado al brindar seguridad el acceso a las comunicaciones electrónicas se ha tornado en una herramienta muy importante para la lucha contra el crimen y para mejorar la seguridad del público la legislación sueca distingue entre la comunicación de las agencias policiales etcétera por un lado y la compilación o reunión de información de inteligencia por las agencias de seguridad por el otro hemos llegado al punto en que se está desafiando esa confianza en internet por lo tanto para los gobiernos por doquier en el mundo es crucial fortalecer esa relación con la sociedad civil y la confianza con su pueblo los gobiernos no se pueden dar el lujo de perder esa legitimidad pero para fortalecer esa confianza tenemos que fortalecer también los principios del imperio de la ley de la transparencia y del respeto de los derechos humanos y esto se hace mediante un diálogo más profundo con todos los interesados por lo tanto las iniciativas que surgen de la sociedad civil son importantes y deben tomarse en serio los principios proporcionales y necesarios son una iniciativa importante y merecen nuestra atención en meses recientes hemos organizado dos consultas en Ginebra y Nueva York con la sociedad civil internacional y otros gobiernos sobre estos temas y como resultado el Carl Bildt nuestro canciller en una conferencia reciente celebrada en Seúl sobre el ciberespacio presentó varios principios fundamentales se trata de siete principios legalidad objetivo legítimo necesidad necesidad adecuación proporcionalidad y autoridad judicial y la supervisión pública esta es ahora la base del diálogo que queremos entablar con todos los participantes uno de estos ejemplos es el trabajo que realiza la coalición de libertad en línea en la cual seguimos participando y con eso concluyo señor presidente muchísimas gracias por darme esta oportunidad muchas gracias Johan que me doy cuenta que puse a Johan en la punta de la mesa esto es terrible desde el punto de vista del protocolo diplomático mil disculpas Johana de Brasil hola soy Johana Barón de Brasil muchísimas gracias por escucharnos aquí y por haberme invitado lo que quería destacar aquí es que los datos que han ido surgiendo de los programas de vigilancia masiva de la NSA de Estados Unidos nos muestran una imagen de vigilancia transfronteriza sin precedentes y masiva con un alcance que va mucho más allá de cualquier motivo que pueda estar relacionado con la seguridad nacional la amplitud de la vigilancia aprobada fue tan amplia que incluyó las escuchas de comunicaciones de presidentes de países como Brasil que se podría considerar como una nación amiga y tan amplia que penetra las comunicaciones comerciales estratégicas esto no solamente no es aceptable por los líderes de los estados sino también por los defensores de los derechos humanos es una falta de respeto al derecho a la privacidad del ciudadano y también una falta de respeto y el incumplimiento de tratados y convenciones internacionales sobre los derechos humanos es también hipócrita pues esta vigilancia es realizada por países que solían defender una internet abierta y libre y no digo que para fomentar la polarización entre diferentes países que se podrían decir que son malos y buenos sino lo que estoy diciendo y destacando es la necesidad de que todos los países tienen que deducir de esto que todavía nos queda mucho camino por recorrer para proteger los derechos humanos online y offline se requieren cambios profundos el caso que vivimos ahora es uno en que se ha desmoronado la confianza totalmente entre las TIC y las compañías de telecomunicaciones y los gobiernos estoy de acuerdo aquí que debemos buscar soluciones y dialogar entre todos para ponerlas en práctica me complace ver que Brasil se ha manifestado activamente y hemos declarado a nivel internacional que apremia aprobar un marco civil de un marco basado en nuestros derechos cívicos para internet inspirado en los principios sugeridos por un mecanismo pluripartidario el marco civil como está redactado hoy se ha convertido en un modelo que permite tanto en contenido como en proceso permite las consultas en línea y offline también y nos ha llevado a un anteproyecto de documento que protege la privacidad la libertad de expresión y otros derechos digitales a nivel nacional también y pensando en soluciones a largo plazo Brasil está promoviendo incentivos para la investigación en innovación el desarrollo en el sector de las TIC y sobre todo para construir mejores servicios y servicios de correos codificados por supuesto que internet es mundial y tiene que mantenerse mundial tiene que seguir siendo mundial y no resolvemos estos problemas solamente con políticas a nivel nacional es preciso tomar medidas a nivel internacional hemos aparte de la declaración vigorosa ante la asamblea general de las naciones unidas que destacó todos los principios del CGIBR y hemos también formulado este marco civil y nuestra presidente se propone ahora dialogar con múltiples interesados y organizar una cumbre que contará que contará con un programa formulado en base a la declaración de la presidenta Rousseff en la asamblea general esta podría ser una oportunidad para examinar todos estos problemas este problema de la vigilancia tiene que ser examinado desde diversas perspectivas cambiando la forma en que las compañías funcionan para garantizar la transparencia pero también protegiendo a los usuarios por ejemplo promoviendo la codificación pero por el otro lado también los estados deberían examinar sus propias prácticas Estados Unidos está dispuesta a reformar sus prácticas de inteligencia por lo tanto aprovecho esta oportunidad para pedirle al gobierno de Estados Unidos a que remita y analice los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones que hasta ahora ha sido apoyado por más de 280 organizaciones internacionales y representa un intento de destacar y abordar algunas de estas preocupaciones Estos principios ofrecen un marco dentro del cual se puede evaluar si las leyes y prácticas de vigilancia son coherentes con las normas de derechos humanos dentro del entorno digital actual como nos dijo Johan debemos concentrarnos en la legalidad la legitimidad y la necesidad la proporcionalidad de la autoridad judicial y el procedimiento debido también debe considerarse la notificación del usuario la transparencia y la supervisión pública acojo con beneplácito la iniciativa del gobierno de Suecia e invito a los otros gobiernos de todo el mundo a hacer lo mismo como dije me parece que ha llegado el momento de volver a evaluar nuestras prácticas para asegurarnos de que todos estemos respetando los derechos humanos en un diálogo profundo muchísimas gracias Johanna y el punto principal es que podemos reconocer y todos los panelistas han reconocido la gravedad del problema y la necesidad de acciones y soluciones urgentes porque esto está afectando las actividades de los gobiernos del sector comercial y de todos los usuarios de internet hay ciertos puntos interesantes subyacentes que podríamos utilizar en el debate como mencionó Scott existe una necesidad de respetar el derecho internacional y las reglas existentes pero también tenemos la necesidad de lograr un cierto equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos pero después escuchamos una opinión algo diferente de parte de Johanna que dijo que no se trataba de lograr un equilibrio que podíamos ganar todos en esta situación Ross nos dijo que existe la necesidad de encontrar pruebas y de pasar de las reflexiones a nivel general a las pruebas en base a cuestiones más concretas y Ari destacó la importancia no solamente de soluciones tecnológicas sino también de soluciones políticas no basta con la tecnología la separación institucional entre las agencias de comunicaciones electrónicas si no me equivoco y las agencias de inteligencia por lo tanto este es uno de los aspectos que debemos abordar hoy las verificaciones tecnológicas y Johanna nos hizo un resumen excelente de los derechos humanos la cuestión de la necesidad de una reacción proporcional y la cuestión de utilizar las herramientas jurídicas internacionales disponibles evidentemente que la posición de todos los interesados importantes incluyendo Estados Unidos es muy importante en este sentido bueno este es una especie de resumen reseña aceleradísima de lo que hemos escuchado y ahora tiene la palabra Anne Rachel bueno muchas gracias Joan ahora vamos a escuchar al embajador Federico Fonseca Filho de Brasil quien va a referirse a algunas de las cosas que hemos escuchado muchas gracias muchas gracias pues bien primeramente desearía hacer algo que normalmente hacemos en un entorno intergovernamental Naciones Unidas hace unos años empezamos nuestro debate indicando que nos unimos a la declaración que fue mencionada anteriormente por alguien más por lo tanto quiero innovar innovar en el contexto del IGF y decir que me quiero unir mi declaración a la que fue presentada por Giovanna Varón en nombre de la sociedad civil pues creo que expresó de una forma muy clara la mayoría de lo que yo quería decir y por lo tanto me ha ayudado muchísimo por lo tanto la verdad es que desearía unir o alinear mi declaración con lo que ella acaba de decir y con lo que ha indicado el representante de Suecia también compartimos la opinión de que las dimensiones de derechos humanos es importante seguirlas y analizar el contexto de vigilancia dentro del contexto de mejorar la dimensión de derechos humanos y esto no es incoherente con el hecho de que todos y algunos de nosotros estamos muy comprometidos con derechos humanos no estamos alejando la discusión o el debate no estamos haciendo caso omiso de que esta discusión puede servir otros objetivos pero a la vez no pensamos que sería algo positivo el ignorar la situación y no mejorar la situación con la que tenemos los siete principios que fueron enumerados por el ministro Caubil en la conferencia de Seúl también expresan el tipo de enfoque que desearíamos aplicar con esto dicho y con referencia a la declaración de nuestra presidente en las Naciones Unidas a la sesión de apertura del debate general la asamblea general desearía destacar lo siguiente que la protección de los derechos humanos la privacidad la libertad de expresión de derechos de la mujer estos puntos específicos están en los puntos más importantes de nuestra presidente ha indicado claramente que desde la perspectiva de Brasil hay una necesidad clara que a nivel internacional deberíamos diseñar y lanzar iniciativas o un proceso que nos lleve como una comunidad internacional a lograr los principios y normas para guiar el uso y la operación de la internet y esto debe verse impulsado por una visión inspirada por el enfoque multipartita basada en derechos humanos y otros principios que ya mencionó no vemos ninguna falta de coherencia en seguir esto y tomar en cuenta la imagen más amplia que queremos proyectar Joana ya lo ha indicado que en la cumbre de Brasil la vemos como un seguimiento de la ponencia de nuestra presidente hemos viajado hasta aquí nuestro ministro de comunicación está aquí y tiene un mandato el presidente de discutir más ampliamente sin desviarnos del tema principal también se deben incorporar otras dimensiones del debate no solo principios y normas pero esto es uno de los parámetros muy claros para nosotros para la reunión que podremos participar en otros aspectos de la discusión debido a las consultas que hemos celebrado pero con un enfoque claro sobre la necesidad como una comunidad internacional trabajando en un entorno multipartitita y desarrollar estos principios uno de los objetivos más importantes y si me permite aclarar un punto un punto que quizás no se ha entendido muy bien durante el curso de esta reunión cuando el presidente de Lima dio su declaración en el Ciencias Unidas habló de un solo marco con el apoyo pleno y participación plena de la sociedad civil sector privado y otras partes interesadas y más adelante cuando llegamos a esta reunión nuestro ministro se puso en contacto con ella y como resultado de la información que nos dio dejó muy claro que quería decir lo que quería decir verdaderamente se refería no solo a multilateral sino al sistema de multipartes interesadas ayer vi que una vez más se hizo referencia a esto y utilizo la palabra multilateral otra vez sé que muchos de ustedes quizás estén confusos con esta situación y decir en fin Brasil va de un lado para otro no sabe si quiere ser multilateral múltiples partes interesadas lo que quiero decir es que primeramente la presidenta Neum ha interpretado lo que ha dicho y no hay ninguna contradicción en absoluto con respecto a lo que ha dicho en todas las circunstancias desde la perspectiva del gobierno es algo muy importante que se ha discutido que deberíamos tener mucho cuidado acerca de los conceptos y el idioma que utilicemos a veces cuando se utiliza la palabra multilateral lo que significa sobre todo es que esto se utiliza en contraposición a unilateral más bien que es algo que debe de hacerse simplemente en un entorno multigubernamental yo creo que este es el significado que ella quería transmitir cuando dio su declaración en las Naciones Unidas queremos un marco que sea verdaderamente con la participación de muchas partes no solo reflejar la opinión de una parte de un grupo de dichas partes y explicó que esto no transmite la idea la idea de excluir a otras partes interesadas pido disculpas de tomar tanto tiempo pero quería aclarar que hace falta no prestar demasiada atención a una declaración específica en un lugar específico en respuesta a un periodista que formó una pregunta sino más bien en la perspectiva general y la Presidente quiso decir múltiples partes interesadas y cuando mencionó un solo marco como Joana lo ha dicho esto se elaboró en un entorno de múltiples partes interesadas y claramente esto es lo que inspiró a la ponencia de mi Presidente cuando dijo que no se hace falta este tipo de instrumento hay un vínculo claro con el principio de una cooperación multipartidaria es decir no prestemos demasiada atención a una sola palabra sino a la intención general del discurso y quería aprovechar esta oportunidad para agradecer todas las partes interesadas que han participado durante el transcurso de este IGF por parte del Gobierno de la Sociedad Civil sector privado hemos visto un enorme apoyo para la idea de ir en la dirección que se la Presidente indicó pero también desarrollando contribuciones en el proceso y fue muy interesante para nosotros un orientador que hay una voluntad de movilizar diferentes partes interesadas para que presenten propuestas y participar en nuestra reunión y que es verdaderamente una cooperación de múltiples partes interesadas desde un principio con respecto al equilibrio de género etcétera y una contribución a procesos que existen que deberíamos respetar los procesos existentes y no sobreponernos competir o ir más allá de cualquier de los procesos existentes quizás una última palabra Brasil defiende enérgicamente derechos humanos hemos sido uno de los grupos centrales que redactó estas resoluciones fundamentales indicó que los derechos humanos deben respetarse tanto fuera de línea como en línea estamos dispuestos a garantizar derechos humanos en entornos mundiales positivos que llevaría a estimular los países y brindar incentivos positivos para que se mantengan los derechos humanos gracias gracias embajador Fonseca paso directamente ahora Bertrand tenemos unos comentarios por remoto adelante dos preguntas de Peter Helton Peter tiene una pregunta para el representante de Estados Unidos y quiere saber si defender intereses de política de exterior incluye vigilancia de los jefes de países que son amigos de Estados Unidos una pregunta del representante de Google se ha indicado que US Cloud puede esperar pérdida de negocios de 30 mil millones de dólares así que impacto negativo para la industria de TI en próximos años puede ser hasta 180 mil millones de dólares debido a una falta de confianza que va a hacer para restaurar esta confianza para que pueden estar con los proveedores de Cloud que esté asegura y lo mismo los pasos que deben tomar los países para este tipo de vigilancia en la nube y nuestros panelistas pueden pensar lo que quieren decir después gracias a la chel Bertrand de la Chapelle el proyecto de jurisdicción después de la discusión previa quería resaltar que esta discusión de vigilancia tiene que colocarse en un marco más amplio de diferentes temas y voy a tratar con tres la primera palabra es soberanía lo que hablamos interalía es el ejercicio de soberanía en la era digital el ejercicio tradicional de soberanía es sobre el territorio nacional pero la llegada de la internet introduce una nueva capacidad increíble para decisiones nacionales a mejor o peor de tener un impacto transfronterizo sobre otros ciudadanos de otros países el hecho de que operadores están basados en un país permite a cualquier país ejercer autoridad sobre estos operadores y tienen tomar decisiones que impactan otros territorios esto es una extensión supraterritorial y también crea desequilibrios entre los países según los actores que estén o no situados en su país pero lo inverso es también cierto después de lo que se ha llamado los eventos recientes como femismo y la revelación del caso Snowden un gran número de actores y países en particular han tomado posiciones en reacción para defender su soberanía y han insistido por ejemplo en la noción de la soberanía de datos requiere la ubicación de los datos en el territorio esta es una reintroducción potencialmente de fronteras físicas en una infraestructura técnica cuya intención desde un principio era ser una arquitectura transfronteriza no necesariamente sin fronteras pero transfronteriza por lo menos y este es un desafío por la noción tradicional del sistema internacional está basado en la separación de soberanías y la mayoría de las organizaciones internacionales se basa en el principio de no interferencia en los asuntos soberanos de otro país la situación actual está desafiando todo esto y coloca ante los gobiernos un desafío increíble es como se puede cooperar para gestionar los espacios compartidos en línea este es el primer punto este es un nuevo tipo de desafío la segunda palabra quiero resaltar y esto va a lo que decía Joana es la noción del proceso debido justo cualquier tipo de elemento que asegura que los procedimientos para temas relacionados con vigilancia expresión de libertad etcétera privacía cualquier tipo de proceso que trate con derechos humanos y el derecho de los ciudadanos y usuarios de la internet debe realizarse según una serie de reglas que sean justas y que aseguren el proceso debido y esto es difícil cuando se hace algo en un país en la internet y tenemos que obtener datos contenido y pedir que se elimine un sitio web en la actualidad hay muchos procedimientos y mecanismos de proceso justo para tratar con la relación entre los estados plataformas usuarios finales en una manera justa transfronteriza con procesos apropiados o debido proceso legal y con este tema de la vigilancia de lo que hemos estado hablando es la implementación la aplicación de un proceso justo un proceso debido y es el tema principal por los principios de por sí no son suficientes para asegurar la protección de los derechos humanos son necesarios pero no esenciales si los procedimientos no son apropiados si los marcos internacionales no protegen lo suficiente no es suficiente incluso cuando el marco está presente la aplicación de dicho marco quizás es defectuoso a veces y una vigilancia es importante finalmente la tercera palabra que se debe utilizar es las consecuencias no intencionales la tendencia que estamos viendo hoy en día como reacción a los eventos recientes y el tema de la vigilancia es algo que nos preocupa a todos la noción que como reacción y como preocupación legítima con respecto a la protección de sus ciudadanos los gobiernos están pensando establecer reglas con respecto a lo que se llama soberanía de datos es algo que deberíamos explorar con gran precaución es un enorme desafío técnico y si en las bases de datos multinacionales corporaciones multinacionales que usuarios son de un país están situados en un país dado vamos a acabar haciendo una violación de privacidad más amplia que la protección que queremos dar o el asunto que queremos corregir y el segundo elemento y esto estuvo muy presente en la reunión de Delhi en el proyecto de jurisdicción de la internet donde la industria en la India no las compañías extranjeras sino la industria en la India explícitamente le decía al gobierno tengan cuidado con lo que piden pues si el principio de soberanía de datos se empuja demasiado lejos están dañando el potencial de la industria local de ser un actor importante en el negocio mundial de la nube por lo tanto estamos en una situación donde debido a que no existen marcos apropiados internacionales para discusión entre las diferentes partes interesadas sobre este tema de la soberanía en la era digital y proceso legal debido corremos el riesgo de tener un gran número de acciones no coordinadas por diferentes gobiernos y diferentes actores privados que van a parecer totalmente naturales como primer paso pero cuyo efecto conjunto va a dañar a todo el mundo lo que llega a la conclusión de que esta reunión del IGF ha demostrado sin lugar a duda el beneficio de tratar estos temas en un formato multi partita y el hecho de que todos los gobiernos o el gobierno ha desencadenado este evento que se va a dar en Brasil nos da la oportunidad de tratar algunos de estos temas y probablemente el dejar un poco de lado las decisiones nacionales hasta que estamos seguros de que el efecto conjunto no va a dañarnos a todos la reunión de Brasil va a ser importante hay otros procesos también la reunión de la libertad de la coalición se ha mencionado también otros principios que se llama necesario y proporcionado que no es suficiente pero que por supuesto va a ser parte del debate general y quiero resaltar el último elemento con respecto al Consejo de Europa recomendación del Consejo de Europa de hace dos años estableció el principio de no daños transfronterizos esta responsabilidad de los estados de las decisiones tomadas a nivel nacional que puedan tener un impacto transfronterizo estos son los elementos o los aspectos que requieren muchísima precaución en las acciones individuales que los diferentes gobiernos están pensando aplicar para el beneficio de una internet abierta y unificada muchas gracias gracias Bertrand antes de continuar con otros participantes voy a pedirle a Jeric que tiene que dejarnos en 10 minutos para que nos hable del debate hasta ahora sobre todo desde el punto de la infraestructura y la funcionalidad básica de la internet le pido disculpas tenía otro compromiso gran parte de la discusión ha sido diferente en nivel no de infraestructura sino de aspectos técnicos un par de puntos que quería destacar de lo que he escuchado estoy totalmente de acuerdo con Ross acerca de un enfoque basado en hechos esto es algo de vital importancia el otro punto lo mencionaron muchos oradores es la transparencia y el imperio de la ley estos son los aspectos muy importantes que deberíamos lograr después también quería volver un poco acerca del principio importante que muchos de ustedes mencionaron sobre esto también de proteger de sus humanos el modelo multipartidario naturaleza descentralizada de la internet y sobre todo el modelo multipartidario es muy importante para nosotros de tener una internet abierta que funcione bien y que logre un equilibrio entre las diferentes inquietudes y por este modo nota del embajador Fonseca sobre cuán importante es el modelo multipartidario y por lo menos parecía ser que tenemos consenso en que esta es la manera a seguir adelante creo que fue Johanna que comentó que la internet tiene que mantenerse entre estos principios lo único que saqué de toda la discusión hasta ahora que está relacionado con infraestructura o aspectos técnicos es esta petición posible de que se mantengan los datos soberanos o locales y la perspectiva de la comunidad técnica es que a veces vamos a tener deseos o requisitos que están en oposición y hace falta tener cuidado de lo que pedimos el pedir así en general que las datos sean locales en un país esto va a dañar la innovación una pequeña compañía que tiene una gran idea puede invitar a usuarios de todo el mundo pero no necesariamente tiene la capacidad de establecer puntos en todo el mundo hace falta poder innovar sin demasiados problemas eso es un ejemplo nada más del tipo de problemas o de barreras con los que nos vamos a enfrentar hay que tener cuidado de no establecer o de no poner demasiadas exigencias sobre cómo la red funciona la gestión la creación debe ser posible y la innovación si la innovación va a poder continuar estos son los comentarios muy breves que tenía o que tengo por ahora gracias Eric nos ha dado una visión general muy exhaustiva de estos aspectos y de las advertencias de que no podemos ser demasiado prescriptivos en contra estas soluciones y que el resto se desarrolle de forma espontánea en fin que hay que tener cuidado gracias Giovanna gracias Ari por haber estado con nosotros hasta ahora sé que Joana tenía otro compromiso de la participación de la participación de la participación y luego vuelvo a Nick Aschenhard muy bien gracias Anne una pregunta de Mónica Arnett que es periodista independiente y su pregunta es de Estados Unidos y de Suecia quiere saber las herramientas cada vez más importantes nos obliga a reconsiderar la gestión sobre vigilancia si no nos enfrentamos a un estado dentro de un estado que rodee la confianza pública el control democrático y empieza posiblemente a causar problemas a los que han sido elegidos para gobernar muy bien gracias la asociación de ordenadores y comunicaciones está compuesta por aquellos que han tenido mucho éxito en este campo diría que nuestros comentarios son independientes y nuestros miembros incluye Google han hecho también sus propias declaraciones nos enfrentamos en general a un problema que no es técnico ni siquiera es un problema del internet si bien internet las herramientas de internet han hecho que esto sea posible y muchos aspectos no se pueden resolver legislando sobre todo a nivel nacional como Jan nos ha indicado claramente existe un paradigma donde todos somos ciudadanos digitales comunes pero también extranjeros digitales en el pasado análogo nuestros derechos de privacidad estaban protegidos pues cada país solo podía colocar tantos un número dado de aspectos culturales en sus países antes que dirían no esto es demasiado espías por lo tanto solo se podía espiar en el mundo análogo en un número limitado de no nacionales lamentablemente ahora esta situación a la vuelta 180 grados la falta de cualquier obligación o prohibición legal de países que espía sobre las naciones de otros países es que todos estamos expuestos a una vigilancia sin límites de los demás países con la sección en la que vivimos en debates anteriores cerca de ACTA en Europa SOPA en Estados Unidos vimos una fuerte reacción en contra de utilizar la internet de forma que fuese dañina para la internet propiamente dicho para resolver un tema específico para el beneficio de unas partes interesadas dadas yo pienso que en cierta manera se puede argumentar que tenemos la misma dinámica aquí donde la tecnología se está empleando por servicios de seguridad para facilitar la recopilación de información con muy pocos límites sobre todo sobre no nacionales gracias a la tecnología y a la vez la internet depende sobre la confianza sin confianza la gente va a utilizar menos los servicios van a decir menos van a temer más ahora tenemos un debate que está concentrado en incentivos negativos caracterizado por una falta de confianza una mayor sospecha y toda una serie de revelaciones que nos damos cuenta todos que van a continuar durante mucho tiempo y se entiende que esto iba a generar mucho malestar pero también oscurece algunos puntos fundamentales que compartimos son comunes es decir que todos queremos tener confianza al mundo en línea más más bien que menos por razones sociales y comerciales que el desarrollo futuro la extensión futura de la internet para más del 50% que aún no están en línea es un objetivo común por lo tanto los esfuerzos que lo hagan más difícil más caro no se ven de buen agrado que los esfuerzos legítimos con respecto al crímenes de cualquier tipo que las sociedades deciden deben realizar es algo una actividad razonable que la transparencia es fundamental en las operaciones gubernamentales es importante incluso si existe una tensión acerca del nivel relativo de transparencia en algunos aspectos queremos que nuestra constitución es de protección a privacía y que nuestra vida tenga verdadero sentido tanto en línea como fuera de línea queremos gozar de los derechos humanos universales que son aceptados universalmente si bien no son observados a nivel universal estos son necesidades comunes profundas compartidas y quizás se pueden utilizar de una forma común para un diálogo constructivo positivo el papel del cumplimiento de la ley en línea como se aplica a la vida de los individuos cotidianos sobre todo aquellos que no están empleados por servicios del gobierno el debate que estamos celebrando ahora es importante para la comunidad de internet y para internet como comunidad tenemos el incentivo para tratar de cambiar las cosas espero que este sea un interés común sobre el cual podamos basarnos en el futuro tiene que haber por supuesto posibilidades para hacer críticas los gobiernos tienen la responsabilidad de no permitir la vigilancia de sus ciudadanos más allá de lo que se pueda controlar es irónico que en esta era digital para que esto y potencial signifique realmente algo esa responsabilidad no puede concluir en la frontera nacional en la frontera del país porque si alguien más está espiando lo que hacen sus propios ciudadanos como podemos decir que la protección tiene algo tiene algún significado y en ese sentido las explicaciones que hemos escuchado del embajador Fonseca de la iniciativa de Brasil son muy interesantes una conversación acerca de lo que compartimos y las convicciones que compartimos esto es indispensable para salir de este nudo gordiano que nos afecta muchísimas gracias Nick y muchísimas gracias por su excelente intervención vamos a tratar de absorber los conocimientos y la experiencia que tenemos aquí reunida en esta sala les pedimos sus comentarios y preguntas pero me parece que hay una persona de la sala que viene de la organización de una organización que nos puede ayudar a llegar a este equilibrio en la cuestión de la vigilancia ya hemos escuchado comentarios sobre la protección de los datos la cuestión de la seguridad y el aspecto de los derechos humanos el Consejo de Europa es una organización que ya tiene tres convenciones bajo el mismo techo y tres mecanismos institucionales para que incluyen tanto los derechos humanos como la protección de los datos y también la ciberseguridad tenemos aquí a una persona del Consejo de Europa que va a poder hablarnos acerca de cómo reunir y fusionar estos tres aspectos diferentes el enfoque del Consejo de Europa es un reflejo en muchos sentidos de las distintas dimensiones que se han mencionado aquí es un poco lo que dijo ya Johan Hallenberg todo eso es muy válido y es un ejemplo de las distintas respuestas del Consejo de Europa pero el enfoque del Consejo de Europa se puede describir como pluripartidario porque para hacer un buen gobierno y para una buena gobernanza es preciso escuchar las distintas voces escuchar las distintas posiciones de las personas que son responsables por tomar decisiones y tomando en cuenta también lo que dicen todos los demás en el Consejo de Europa la respuesta es también pluridisciplinaria tenemos distintos problemas algunos que tienen que ver con la seguridad nacional la privacidad la libertad de expresión el crimen y el imperio de la ley todos estos tenemos que tomarlos en consideración y eso exige una visión panorámica amplia tenemos también en el Consejo de Europa respuestas múltiples además del diálogo tenemos respuestas que pasan por las negociaciones intergubernamentales Bertrand de la Chapelle mencionó algunas de las recomendaciones y por supuesto tenemos el derecho de los tratados el derecho internacional ya se mencionó por supuesto la convención sobre cibercrimen tenemos la convención sobre la protección de los datos y también tenemos la convención europea sobre los derechos humanos que lo abarca todo tenemos múltiples rendiciones de cuentas múltiples responsabilidades tenemos la responsabilidad a nivel político la jurídica por supuesto en comités específicos debatimos todos estos temas tenemos comités sobre la protección de los datos comités sobre cibercrimen y con respecto al caso Snowden el Consejo de Europa no ha dado una respuesta ni ha intentado dar respuesta por lo menos por ahora pero hay un par de cosas que quisiera señalarles ya en los años 70 el la Corte de Derechos Humanos de Europa el perdón el Código Europeo de Derechos Humanos aclara que es preciso que los sistemas masivos de vigilancia son como socavan o destruyen la democracia bajo ese aspecto de que la van a proteger y como dije con respecto a casos muchísimo antes de Snowden y bien antes de internet el otro aspecto que tenemos es que los debates que estamos celebrando es que Snowden hizo revelaciones y divulgaciones en interés del público muchísimas gracias tenemos como dije en la sala gente de todas las comunidades y les pregunto cuál es la mejor manera de abordar la cuestión de la vigilancia por internet y vamos a hacerlo esto a nivel multiprofesional pluridisciplinario veo ya que hay varias manos levantadas pidiendo la palabra Khalid bueno muy bien soy Khalid Patel y soy presidente del comité multilingüe del grupo multilingüe de internet la cuestión no es en realidad de lo que se supone o no se supone tiene que ver me parece con el meollo con los valores de lo que quiere decir el pluripartidismo muchos de los que han concurrido a ICAN recordarán que yo fui uno de los líderes en tratar de que este tema se discutiera en ICAN y que lo examinara la comunidad internacional ya en ICAN en Durban a menos que tratemos firmemente y claramente abiertamente con el tema de la vigilancia no vamos a darle el valor verdadero al daño que está causando al pluripartidismo es como un cáncer que ataca la confianza de este sistema pluripartidario que queremos establecer creemos en la privacidad en la libertad online yo soy americano pero también soy sirio y nadie tiene por qué debatir conmigo debo decir sobre la importancia de la democracia la libertad de expresión y la privacidad pero cuando se lanza un desafío a los valores por los cuales que yo defiendo me parece que llega el punto de reconocer la cantidad de daño que está causando esta vigilancia en los mercados emergentes pienso que esto se está examinando cada vez más y a menos que lo tratemos al nivel más elevado no lo vamos a poder desarmar son los valores que representa eso es lo importante mi último comentario la lucha contra el terror estuvo dirigida a nuestros valores versus los de ellos la guerra contra el terrorismo son nuestros valores versus los de ellos pero qué quiere decir esto que cuando tratamos de luchar por un internet abierta y libre descubrimos que estamos espiando al resto del mundo acaso estamos volviendo y corrigiendo cambiando nuestros valores tomen nota por favor este cáncer no puede ser tratado con una aspirina necesitamos tratarlo reconociendo lo que ha sucedido con un deseo un deseo genuino y un proceso de establecer soluciones esa es mi recomendación porque todos nosotros que creemos en esto no queremos ver que este sistema pluripartidario se vea dañado bueno muchas gracias Kaled por contribuir a este quinto aspecto sobre la ética la confianza la importancia de la confianza y de los valores cuando hacemos frente a la vigilancia internet podría presentarse por favor si soy Renji Shan y soy de la cancillería de China yo iba a presentarme en chino porque me parece que tenemos intérpretes en la sala así que les pido por favor que se pongan los auriculares bueno veo que no todos tienen auriculares quizás podría empezar en inglés mientras ustedes buscan sus auriculares tengo un par de comentarios todos estamos de acuerdo sobre los valores comunes de universalidad o los valores universales de los derechos humanos por el otro lado también queremos destacar que el concepto de los derechos humanos es un concepto integral que no debe desdeñar la importancia de otras partes u otros elementos de los derechos humanos es decir tenemos dos series de derechos ¿verdad? los derechos civiles políticos económicos sociales culturales y por supuesto el derecho al desarrollo por el otro lado tenemos los controles tenemos derechos y tenemos obligaciones responsabilidades en la sociedad la obligación de respetar los derechos ajenos ese era mi primer comentario mi segundo comentario tiene que ver con internet pienso que tenemos tantos elementos y tantos aspectos que tenemos que examinar hay en mi opinión tantos elementos que tenemos que examinar por ejemplo el derecho de acceso el derecho al acceso esta es una cuestión muy importante para muchos países en particular para los países en desarrollo me alegra ver que están obteniendo auriculares para que yo pueda hablar en mi idioma materno el chino bueno vuelvo entonces como digo a mi propio idioma en los últimos días IGF ha examinado muchos temas importantes relacionados con el desarrollo de internet inclusive la estabilidad de internet la cuestión de la adjudicación de recursos y el crimen por internet spam los correos de spam y también como mejorar la confianza o aumentar la confianza del público en internet entre tanto hoy los temas que estamos examinando y los que hemos examinado en estos últimos días tienen que ver con un país en particular individual que lleva a cabo vigilancia en gran escala a otros países como otras delegaciones de otros países nos ha sorprendido mucho y nos preocupa mucho esta cuestión esta vigilancia masiva sobre los de los ciudadanos individuales de otros países es una infracción de la soberanía de los intereses nacionales y de la privacidad en otros países estas políticas también constituyen una amenaza al funcionamiento seguro de internet entre tanto esta conducta perjudica y daña socava la confianza del público en internet y por último quisiera decir que cuando examinamos el principio de la gobernanza de internet hay varios principios que son muy importantes tales como la transparencia la inclusividad la participación y la cooperación y demás por lo tanto estamos muy a favor de los comentarios que ha efectuado el embajador de Brasil la gobernanza de internet es algo que tenemos que defender en base a un sistema pluripartidario de múltiples interesados incluso las compañías de internet los gobiernos los círculos académicos la sociedad civil ninguno debería quedar excluido si excluyéramos alguno de los participantes en este debate sobre la gobernanza de internet la cosa claudicaría muchísimas gracias y gracias por su paciencia con las cuestiones técnicas y su buena disposición de dirigirnos la palabra en inglés para empezar reiteró usted algunos principios importantes para nuestro debate los elementos de confianza derechos humanos la soberanía y así tenemos alguna otra intervención sí aquí hay otra gracias soy Subi Chaturvedi y soy profesora de tecnología en una universidad de la india para mujeres tenemos una fundación que se llama medios para el cambio los temas que examinamos son la manera en que internet y las nuevas tecnologías de los medios pueden empoderar a los países en desarrollo y le agradezco a Raúl nuevamente por haber organizado esta sesión porque nos permite examinar cuestiones muy importantes es la confianza ese es el punto crucial fundamental el hecho de que confiamos en esta tecnología que nos empodera y que es tan maravillosa es en la cual los datos tienen que ser privados personales y confidenciales todo este debate me recuerda una historia que tiene que todos conocemos a Sherlock Holmes y una de las historias tenía que ver con un perro que no ladraba y aquí estamos en una encrucijada es un momento crucial tenemos que mantener esa confianza como dijo Khaled yo no creo que la ciberseguridad y la soberanía puedan coexistir puedan existir de manera aislada sin la consideración de los derechos individuales de los estados y de sus ciudadanos y quisiera reiterar que en realidad la compilación o reunión de datos por los gobiernos para qué propósito por quién y por cuánto tiempo van a mantener esos datos esto es como una caja de Pandora en realidad así que no solamente desde el punto de vista de la perspectiva de los derechos humanos también tenemos que proteger tenemos leyes para proteger a niños y mujeres y a las comunidades vulnerables pero hace poco dos jovencitas de 18 años terminaron en prisión porque actualizaron su situación y decidieron expresar su opinión diferente tenemos que mantener un proceso vertical incluyente y pluripartidario sí por supuesto que puede haber problemas en el sistema actual pero no esto no significa que tengamos que estemos privilegiando a una de las partes en detrimento de otra en general privilegiamos al gobierno y la mayoría de nosotros sabemos que cuando se celebran nuestras conversaciones no sabemos realmente si nuestras voces serán escuchadas la democracia es algo maravilloso una democracia participativa es aún mejor pero no es lo mismo que incluir a todos los participantes a todos los aspectos este sistema pluripartidario es indispensable muchas gracias por recordarnos a Sherlock Holmes tengo una pregunta para Scott Busby me complació mucho escuchar el cambio de tono de la declaración de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos espero pienso que es un que es reflejo de una perspectiva diferente del gobierno de Estados Unidos con respecto a la vigilancia de los derechos humanos y la privacidad pero yo quisiera preguntarle en el meollo de todos estos acontecimientos se encuentra un hombre llamado Snowden que el señor Obama ha definido como traidor ¿han cambiado su posición en este sentido? ¿o han cambiado el tono con respecto a él? porque esto es una cuestión de derechos humanos muy importante Snowden es una causa es un individuo y hablo de él como persona ¿qué quiere hacer con respecto a él el gobierno de Estados Unidos? soy Jimmy Schultz y fui miembro del parlamento alemán hasta el martes pasado y del comité del interior y me he ocupado de esta cuestión desde que surgió como alguien dijo esta cosa de la vigilancia no es nada nuevo por supuesto también se dijo que otros lo hacen también pero eso no cura este problema ni es ninguna excusa tengo una pregunta para Google ustedes dijeron que no le dan acceso directo eso parece como Keith Alexander que dijo el año pasado que no espían a todos los americanos ¿qué quiere decir eso? ¿le dan ustedes acceso indirecto? ustedes hablaron de intercepción legal pero ¿acaso les fuerza alguna ley a no decirnos todo? sí es una pregunta el representante de Google claro Keith Alexander dijo a principios de este año que aquellos que codifican son tratados como terroristas potenciales y ¿piensan ustedes que yo soy un terrorista posible? también dijeron que algunos países están aprovechando esta situación ¿incluye esto a Alemania? esto es casi como un sismo en nuestra relación los amigos no hacen estas cosas ustedes están recibiendo recomendaciones y esta no es una recomendación deténganse dejen de hacer lo que están haciendo dejen de vigilar pero en fin pienso que tenemos que tomar tres medidas primero necesitamos transferencia completa ¿qué quiere decir eso? ustedes tienen que decirnos todo y todos tenemos que ser abiertos sobre este tema segundo lo que necesitamos son contratos internacionales de que los amigos no espían a los amigos y tercero lo que deberíamos hacer es codificar todas nuestras comunicaciones para que la vigilancia no funcione muchísimas gracias sí adelante hola soy del gobierno de brasil me parece que nos enfrentamos ahora a una situación que necesita claridad acerca de lo que tenemos que abordar en el futuro para evitar que esto se repita la vigilancia masiva sin precedentes y el monitoreo no autorizado de las comunicaciones de millones de ciudadanos por una agencia de inteligencia de un solo país ha revelado algo primero estoy de acuerdo que revela que no tenemos una brecha tecnológica aquí esta es una cuestión de ética y política tenemos evidentemente una brecha institucional la única manera en que podemos evitar esto en el futuro es ponernos de acuerdo sobre una serie de principios y de un marco institucional que reconozca los procesos pluripartidarios legítimos y por el otro lado creemos un fundamento ético para que cada interesado se comporte en el futuro de una manera que no dañe los derechos humanos y la privacidad de nadie de ningún ciudadano del mundo en particular cuando de seguridad nacional se trata me parece que esto ya no se lo cree nadie es imposible concebir una situación en la cual los ciudadanos normales brasileños o las las compañías o las autoridades competentes ven su privacidad violada en el nombre de la seguridad nacional como es posible quiere decir esto que se sospecha que millones de brasileños y de compañías y autoridades brasileñas están involucrados en el terrorismo o en alguna otra actividad que pueda perjudicar la seguridad nacional de otros países en calidad de ciudadano de Brasil y de parte de la administración pública de Brasil pienso que estas son preguntas que exigen respuesta y la única cosa que podemos hacer para crear una nueva visión es reunir a todos los interesados para ver examinar profundamente en detalle cómo podemos crear una serie mínima de principios y de reglas que se van a respetar de ahora en adelante para que esto no se repita muchísimas gracias muchísimas gracias les pido ya perdón porque en vista de lo que ha dicho Everton Lucero voy a pedirle a un comentarista Meggie que es un consultor especial en este tema en el derecho de los usuarios de internet así que le voy a pedir a Meggie que comente sobre esto muchísimas gracias voy a hacer un comentario más bien sobre los aspectos jurídicos al ir avanzando este debate tenemos que ver cómo podemos mantener internet abierta y gratis pese a las actividades de vigilancia cómo llegamos a un equilibrio entre los derechos el derecho a la seguridad y a la privacidad y a la libertad de expresión no obstante para llegar a una serie de reglas normas y principios mundialmente aceptados parece muy difícil porque pese a que los derechos humanos se aceptan como derechos universales la aplicación y el cumplimiento de estos derechos es diferente en los distintos sitios también el enfoque de las cuestiones de seguridad también es diferente en distintos sitios la libertad de expresión en Estados Unidos es considerada como uno de los derechos principales y está protegido por la primera enmienda de la constitución pero la privacidad en Estados Unidos bueno no está muy claro si está protegida en la constitución no está escrito en la constitución pese a que algunos interpretan que es un derecho constitucional en Estados Unidos por el contrario en los países europeos la privacidad es muchísimo más importante y existen limitaciones a la aplicación de la libertad de expresión y sabemos que en los países europeos la libertad de expresión se aplica en Asia la privacidad y la libertad de expresión no pareciera ser un derecho que se protege mucho los gobiernos de Asia tal vez como Indonesia prestan más atención al tema de la seguridad que a la libertad de expresión o a la privacidad algunos dicen que la privacidad no tienen unas raíces culturales en Asia en países asiáticos como Indonesia por lo tanto pareciera que es difícil establecer una regla que sea mundialmente aceptada para llegar a un equilibrio de estos derechos gracias perdón perdón no ha acabado sin embargo con respecto a la vigilancia actividades de vigilancia es muy importante que tenga que ser el parlamento por ejemplo que pide esta vigilancia para asegurarnos de que no se abusa de esta vigilancia el gobierno abusa de estos métodos pues la tecnología de vigilancia ha sido abusado por algunos gobiernos Bahrein los miratos árabes etc esta tecnología dada por una compañía del reino unido gamma group se mal utiliza para vigilar a periodistas bloguistas etc para también vigilar las actividades de los partidos de oposición de las elecciones generales del año pasado e indonesia acaba de firmar un contrato con gamma un grupo internacional en septiembre de este año y debemos asegurar que el gobierno de indonesia no malusa estas tecnologías de vigilancia para vigilar a la oposición el año próximo gracias sí algunas ideas por favor a los seguidores una de este tipo de llegar un equilibrio que no es lo mismo en asia europa estados unidos entre la seguridad y la privacidad segundo cuando tenemos las reglas sobre la protección de la privacidad en el convenio internacional sobre derechos políticos es cuestión de cómo aplicarlo cuáles son los mecanismos cómo podemos tomar el siguiente paso piensen acerca de esos dos temas equilibrio en diferentes regiones y países y cómo podemos pasar de aplicar estas reglas generales al problema que existe en la actualidad gracias joven raúl eche barria el ceo de flaknik yo creo que está surgiendo cierto consenso de la discusión un punto es que pareciera ser que nosotros estamos de acuerdo que la vigilancia masiva es algo malo negativo algo que no se debe hacer no importa quién lo haga no importa cuáles son las motivaciones para hacerlo también hay una especie de consenso que algún tipo de investigación se debe permitir utilizando la tecnología pero que este tipo de uso de tecnología debe basarse respetando los derechos humanos y asegurando debido proceso a todo el mundo he escuchado a mucha gente muchas personas que utilizan casi las palabras con respecto a principios y que cualquier uso de la tecnología este objetivo debe hacerse dentro del marco de ciertos principios y mi pregunta para todos panelistas es la siguiente pues pareciera ser que las palabras del representante del gobierno suizo fue muy interesante y me parece que están aplicando este concepto mi pregunta para todos los panelistas es lo que está haciendo el gobierno suizo puede ser una base para seguir elaborando este concepto e intentar encontrar una solución en el futuro no sé si van a darme total acuerdo con los principios hoy pero quizás nos puedan dar alguna especie de idea de sondeo o perspectiva común en esta sesión acerca si este es el camino apropiado para seguir en el futuro gracias envidia del NSA es bastante serio pues hay países que dicen esto en realidad no es un chiste y si es hipocresía no es una hipocresía que se alega que es una hipocresía en segundo gracias al representante gobierno de suiza por decir suecia por decir que no hay un malabarismo para hacer esto espero mucho tiempo para que alguien diga esto respetar los derechos humanos aumenta la seguridad el violar los derechos humanos afecta a los derechos humanos Frank LaRue dijo que la vigilancia masiva no solo hace una risa de los derechos humanos pero amenaza las fundaciones de nuestra sociedad y del imperio de la ley no nos olvidemos de esto es muy importante finalmente no sé el resto de ustedes pero yo no he perdido mi confianza en la internet yo he perdido mi confianza en las instituciones que utilizan la internet para socavar mis derechos fundamentales gracias buenos 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 días como ustedes saben Hong Kong fue el lugar donde se reveló todo esto mi pregunta es acerca del perdón pues como un participante de largo plazo en la internet lo que hemos demostrado es que el espiar en una red abierta o vigilancia en una red abierta es estos aspectos fáciles de hacer lo que nos sorprende es la escala por lo tanto lo que dijo Jimmy Schultz me uno a lo que él dijo con respecto a pleno aceptación sabemos que los niños cometen errores y si bien la internet está en su estado de adolescencia mirando hacia adelante obviamente se ha hecho cometido un error por lo tanto un punto de partida es este aperturismo total quien va presentando esta información pues hay que reconocer que hemos cometido un error lavarse las manos y seguir adelante con manos limpias pero que significa esta visión de seguir adelante no estoy de acuerdo con la intervención previa no hay un malabarismo es tener una visión muy clara del futuro que queremos tener y yo creo que si bien existe una tentación de detenernos en nuestras fronteras nacionales el volver a la era pre-internet no nos olvidemos las oportunidades que tenemos ante nosotros la oportunidad de verdaderamente desarrollar el comercio miremos las cosas en términos positivos próximos mil quinientos millones de personas quizás van a tener acceso a la internet con sus teléfonos móviles pagando por servicios con estos teléfonos en fin no comercio el dinero todo esto son temas muy importantes y si tenemos una visión de nuestro futuro yo espero que podamos perdonar pues a mi no me sorprende la vigilancia me sorprende la escala pero encontramos mecanismos para devolver la confianza y ver como lo podemos hacer mediante el concepto de los años 70 de la paz por mediación del comercio una pequeña corrección el señor que acaba de hablar es Pindar Wong gracias Mike Kirstein de la red de información de comunidad una red mundial hace un mes escribió un blog argumentando señalando que la internet de hecho era un sistema bidireccional y que las agencias de seguridad si bien sacaba información de la internet también era totalmente capaz de colocar información en la internet y tener impactos importantes en muchos de los lugares o la mayoría sino en la mayoría de los lugares donde estaba sacando información hemos tenido confirmación de todo esto mientras tanto confirmación directa la primera el hecho de que el señor Cheney su marcapasos del señor Cheney se hizo prueba de hacking pues uno temía que utilizando la internet se podía interferir con su marcapasos y asesinarla de esta manera el segundo era el uso de la internet y vigilancia de la internet como un insumo directo a las guerras de drones que se están realizando en muchas partes del mundo como sistemas direccionales para estos aviones sin piloto los drones pienso que mi observación que no es una pregunta creo que estamos tratando con algo mucho más serio que simplemente vigilancia estamos tratando con el potencial de la intervención activa en maneras misteriosas y potencialmente peligrosas en cualquier elemento de la internet que se pueda utilizar para lo que sea que deseemos utilizar en nuestra vida cotidiana nuestras transacciones bancarias nuestras comunicaciones internas comunicaciones financieras etcétera etcétera es decir que cualquier respuesta que se elabore y se incorpore en el tema de la vigilancia también deberá tomar en cuenta los diferentes temas de acciones agresivas y ofensivas por aquellos que estén en una posición de realizar este tipo de vigilancia muchas gracias y el orador Michael Gustin Gustin buenos días en nombre de NLAGF informando de algunas sesiones que hemos celebrado me parece que uno de los temas principales que surgió en los dos paneles que tuvimos es que la internet se convierte más y más parte de nuestra vida cotidiana y que es un momento apropiado para empezar a actuar o considerar la internet como si es algo normal y no algo muy alejado de nosotros e invisible y si es así lo que sucede en la vida cotidiana también sucede en la vida de la internet esto significa que hay un triángulo de desarrollo económico por un lado seguridad en el otro y el último es libertad si se trata de esta manera el desarrollo económico se convierte posible y la internet en un lugar más seguro pues hay tantas mejores prácticas que ya hemos escuchado que ya es hora que dejemos de hablar y que empecemos a aplicar estas mejores prácticas no las voy a enumerar aquí pero ya sabemos todos cuáles son hemos escuchado algunas excelentes y algo que verdaderamente surgió en nuestros paneles es que si los gobiernos quieren que la internet sea más segura que empiecen a mostrar liderazgo mostrándonos sus mejores prácticas hicimos un análisis para ver quién utiliza el software o quién dice quiero que tenga esto y esto solo las partes comerciales estamos haciendo esto también de software y todos los gobiernos están hablando que no saben lo que quieren si queremos liderazgo verdaderamente sobre seguridad para la internet empiecen a mostrar liderazgo exigiendo seguridad antes de comprar un producto en la internet y lo último que quiero indicar es que intentamos tener una visión de cuán amplitud debería ser la mesa redonda si quisiéramos que todo el mundo hablase de la mesa redonda tendríamos como toda esta sala y aún más y 50% de la gente no se va a conocer y aún tendrán responsables de tomar el mismo proyecto ¿cómo aseguramos la participación de todos? pues quizás nunca pero empecemos con los que producen software casi nunca están los gobiernos podrían mostrar liderazgo en la seguridad trayendo a la gente apropiada en su país en su región o a nivel internacional e empezar a discutir seguridad con las personas apropiadas pues es la única manera que la internet sea más segura este fue uno de los comentarios en la ITF que yo pienso hicieron comentarios excelentes durante este IGF y me complace muchísimo escucharlos gracias muchas gracias si esto nos da un contexto más amplio la importancia de vigilancia para individuos y los que usan la internet el siguiente orador buenos días y los que usan profesor en la universidad del noroeste como historiador y académico me sorprende que muchos estados están sorprendidos por la magnitud de la vigilancia de NSA y yo les sugiero que quizás deben analizar un poco más su recopilación de inteligencia de sus propios países pues o bien son incompetentes con respecto a no ver la historia de recopilación de inteligencia o lo saben pero no dicen nada de cualquier manera tienen problemas que remediar en sus propios países en sus propias organizaciones de inteligencia gracias gracias si eso no es nada nuevo ya lo sabemos todos gracias a título personal ahora como un ser humano que me preocupa mis derechos humanos con respecto a algunos comentarios no debemos de equilibrar seguridad con derechos humanos nos hace falta seguridad que proteja nuestros derechos humanos nuestra capacidad de gozar plenamente de nuestros derechos humanos ya tenemos unas normas bastante buenas derechos humanos porque nos hace falta es la capacidad de asegurar el cumplimiento de estos derechos humanos plena transparencia yo pienso que requiere un tratado internacional de algún tipo u otro para tratar con todas estas violaciones transfronterizas de derechos humanos que estamos viendo y quizás lo más importante hace falta el tomar en serio el realizar el lado técnico de la inscripción de megadatos esto es a nivel técnico mucho más difícil que la codificar contenido estoy convencido que se puede hacer pero que requiere un repensamiento fundamental de la arquitectura que utilizamos para comunicar la comunicación vía internet propongo que se cree una coalición dinámica de privacidad protección de la privacidad de los megadatos gracias gracias dos comentarios más y después los panelistas tienen la palabra últimos tres comentarios capa t london internet exchange pero hablo a título personal hemos escuchado mucho ideas sobre el tema de vigilancia siempre se ha dicho no puedo no puedo las organizaciones de inteligencia siempre han tenido como deber el recopilar información sobre otros países para los servicios de seguridad identificar y hacer algo acerca de los que los puedan causar daño lo que ha cambiado sin embargo es que ahora se dice que estas solo se puede realizar si las agencias de inteligencia y seguridad saben todo acerca de todos anteriormente nunca ha sido el enfoque sobre nada excepto en sociedades totalitarias y si los jefes de servicios de seguridad no se les puede convencer que su misión se puede realizar de otra manera espero que los líderes políticos entiendan que la reacción que se está dando en todo el mundo demuestra que vale más de que la forma apropiada de seguir con sus objetivos está socavando a nuestros amigos y aliados en segundo lugar y finalmente las actividades que funcionaron para socavar los mecanismos de seguridad de protección sobre todo socavar las normas habituales no simplemente ayudan a las agencias de seguridad de inteligencia a identificar a los que nos pueden hacer daño pero en términos generales avanzar el interés de aquellos que van a penetrar sistemas de información y socavar aquellos que los puedan proteger en términos generales este es un no es apropiado para todo esto y les insto a que consideren las repercusiones para el mundo de los negocios con que estos fallos estén disponibles generalmente a los que puedan penetrar sistemas de información ya sean estados o actores no estatales esto es su objetivo gracias Pranish 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 con el centro de internet y sociedad en la India y con un proyecto de Yale de la sociedad de información si bien los temas de derechos humanos privacidad y su vigilancia se van a tratar a nivel nacional y hay algunas indicaciones que en algunos casos se están tratando y las reformas por lo menos se van a intentar hace falta ponernos de acuerdo que la privacidad es un derecho que pertenece no solamente a los ciudadanos de un país u otro país sino ningún país puede negar el derecho de ser humano y la privacidad es verdaderamente un derecho humano y un país no puede denegar sus obligaciones internacionales es decir que estamos salvaguardando la privacidad de nuestros propios ciudadanos y solo nuestros ciudadanos en segundo lugar es que la vigilancia masiva a nivel de la arquitectura o infraestructura de la internet según lo están haciendo países como nuestros amigos en el occidente y la India va en contra del UDHR de la integración universal de los seres humanos y no es proporcional no es razonable su naturaleza no es razonable lo hace una interferencia ilegal o arbitraria en el gozo de la privacidad o privacidad que esto está contenido de por sí en la doctrina de derechos humanos internacionales que la vigilancia masiva del tipo que estamos viendo hoy en día sobre todo a nivel de la infraestructura de la internet simplemente no es legal muchas gracias me llamo Yuriani de Indonesia en los últimos días hemos escuchado y hemos escuchado a muchos desafíos que las partes interesadas han planteado en el campo de la internet sin embargo también surgió la opinión común que la confianza y la cooperación son temas importantes que deberíamos tratar tenemos un problema de confianza pero no podemos dejarlo simplemente así hace falta pensar lo que elige como quizás uno de los foros multilaterales más multipartitas o partes interesadas hace falta pensar lo que elige en el futuro va a poder hacer que va a poder hacer en el futuro para liderar el papel de establecer principios o normas que todas las partes interesadas puedan adoptar pues en este foro multipartidario no solo es hablar acerca de los intereses de uno no es solo un foro para contarles a todos los demás cuáles son sus inquietudes hace falta entender cuáles son los intereses de otros también elige debería ser verdaderamente este puente para que todas las partes interesadas se reúnan en un foro donde todo el mundo se pueda entender muchas gracias Andrés Ospura de Venezuela mi país es un país relativamente pequeño con problemas de derechos humanos problemas o desafíos de derechos humanos no tiene sentido el hacer la distinción si son en línea o fuera de línea les quería dar mi perspectiva de lo que estamos hablando la perspectiva de países pequeños que no están representados habitualmente en estos foros es un poco triste cuando los gobiernos defienden sus acciones indicando que solo van dirigidos a personas extranjeras sobre si ellos no tuviesen derechos humanos y la protección de la declaración universal de los derechos humanos me entristece también de ver que Estados Unidos que tenía una agenda de no interferencia muy enérgica y existía en todo el mundo yo creo que otros países ahora tienen que adelantarse y no cambiar su política la vigilancia masiva y esto se utiliza no solo por los grandes gobiernos o los pequeños también y sus controles y vigilancia son aún más débiles a saber uno de los casos que hemos estado discutiendo todos será de gran ayuda para países como el mío el saber que está pasando en los países pues la mayoría de esta tecnología no proviene de nuestras propias industrias sino países de países desarrollados o de países con una industria TI más fuerte por lo tanto hace falta más controles y transparencia y esto ayudaría a activistas como yo también y queda por supuesto claro que la vigilancia masiva debe tratarse como una violación enorme de derechos humanos pero que mientras tanto utilicemos la codificación apropiadamente para protegernos a nosotros y a nuestros vecinos y espero que para las siguientes reuniones de este tipo veamos mucho más protección PDP y de huellas digitales en las tarjetas de negocios etcétera para poder compartir los conocimientos de una forma más apropiada muchas gracias vamos a pasar a los participantes en línea tenemos una pregunta una de Twitter que habla acerca de qué es lo que los gobiernos pueden hacer y hay otra relacionada con el mismo equipo de ética y confianza una pregunta para los gobiernos europeos Suecia como representante de Europa con respecto al tema Snowden que ha hecho un gran servicio al público mundial poniendo esta información accesible los países europeos le consideran ser un chivato que debe ser protegido o un traidor que no debe recibir protección algún país europeo algún miembro del consejo de Europa ahora estaría dispuesto a conceder asilo a Snowden muchas gracias vamos a dar la palabra a nuestros panelistas para que contesten alguna de las preguntas Jovan primero para darnos un resumen creo que ha habido un nivel de consenso respecto a los problemas y temas centrales y polémicas y aquí hay algunos puntos hay acuerdo acerca de la severidad de los problemas gravedad de los problemas yo creo que esto se mencionó en todos los comentarios y también se resaltó que hay un tema de falta de confianza para el éxito de la internet en el futuro segundo punto estamos de acuerdo de que hay reglas existentes en la jurisprudencia internacional que tratan con este tema artículo 17 del convenio sobre derechos políticos y civiles indica claramente que nadie debe estar sujeto a interferencia ilegal con su privacidad etc por tanto existe la ley internacional la ley internacional como ya sabemos a veces es muy difícil de aplicar y el segundo punto que comentaron muchos comentarios es cómo aplicar esta jurisprudencia internacional cuáles son los procedimientos y aquí introducir un sistema de ajuste equilibrio transparencia debido proceso observar el imperio de la ley y tener y tener división institucional como Johan de Suecia mencionó entre los diferentes actores este va a ser el desafío principal no puedo argumentar que quizás algún mecanismo o un nuevo mecanismo de presentación de informes de las convenciones existentes debe introducirse o debe introducirse en la revisión periódica en el trabajo del Consejo de Estados Unidos sobre derechos humanos cuando hablamos de la implementación o la aplicación de las nuevas reglas hay diferentes opiniones acerca de la posibilidad de tener una situación donde todo el mundo sea ganador o un tema de maraverismo para encontrar una solución deberíamos intentar lograr esta solución donde todo el mundo sea ganador pero también algún tipo de maraverismo entre la privacidad etcétera para que esta es la realidad de la vida política siguientes pasos esperar el resultado del proceso de revisión en Estados Unidos y mientras tanto hay varias iniciativas internacionales en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y uno sobre todo con respecto a la protección de la privacidad y de datos y deberíamos empezar a explorar algunos modelos nacionales como el modelo sueco para lidiar con estos temas y este equilibrio entre seguridad derechos humanos y protección de datos todas las intervenciones nos mostraron que el tema es muy importante y que el IGF tiene que encontrar formas y maneras de continuar la discusión inclusive la propuesta de crear una coalición dinámica para tratar con estos temas espero que en los pocos tweets se refleje o reflejado los mensajes esenciales me parece que hay un tema subyacente muy importante la responsabilidad de los proveedores de tecnología estos deben asegurarse de que la tecnología que proporcionen a los gobiernos no sea usada incorrectamente por los gobiernos es decir que debería haber una solución jurídica si la tecnología se utiliza para sofocar o vigilar la actividad de activistas y periodistas es decir que el contrato entre los proveedores de tecnología y el gobierno debería incluir un artículo que se refiera al uso de esta tecnología para fines legítimos muy bien pienso que podemos empezar a conversar con los integrantes del grupo para responder a las preguntas y comentar sobre el debate general empezamos con Scott eso no debería sorprender a nadie bueno muchas gracias Giovanna bueno no estoy seguro de poder responder a todos los comentarios les agradezco a todos por sus comentarios y preguntas el gobierno de Estados Unidos está presente aquí en masa somos más de 10 aquí y había restricciones de viaje para casi todos todas las agencias del gobierno de Estados Unidos y esto en realidad les demuestra no solamente con qué seriedad nos tomamos el IGF sino con qué seriedad nos tomamos esta cuestión nuestra intención es llevarnos sus comentarios sus preguntas presentar un informe al nuestro ejecutivo para que esas opiniones se tomen en consideración en en el futuro en Estados Unidos en segundo lugar Khaled que hizo este comentario y también a una señora de la India que mencionó la falta de seriedad o la posible falta de seriedad con que nos tomamos esta cuestión yo les aseguro que ni el presidente Obama ni el resto del gobierno de Estados Unidos esté tomando esto muy en serio el presidente ha tomado medidas extraordinarias para establecer una junta de expertos independientes para que le brinde asesoramiento sobre la forma en que debería avanzar Estados Unidos en esta cuestión como les mencioné estamos estamos aquí para escucharles y estamos dispuestos a llevarnos sus comentarios nos tomamos esto muy en serio con respecto a la transparencia mencionada por varios el presidente ya ha dado la orden de que que haya mucha transparencia o la mayor transparencia posible con respecto a las actividades de la NSA y que todo esto se dé a conocer así que si quieren saber en línea en qué sitio van a encontrar esta información con mucho gusto se los voy a dar sobre Edward Snowden no tengo nada más que decir aparte de lo que dijo el presidente Obama así que yo les remito a lo que expresó el presidente con respecto a la China lo que dijo nuestro colega yo simplemente le diría a que toda persona que tenga preguntas sobre la situación de los derechos humanos en China o de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos que examine estos informes de derechos humanos independientes sobre esta cuestión y que saque sus propias conclusiones uno de los mejores informes es el de Freedom House Freedom House está aquí Freedom House en su informe critica a Estados Unidos y bueno no suele ser común que un integrante de la administración pública de Estados Unidos les remita a un informe que critica a Estados Unidos pero ahí está al representante de Indonesia perdón el abogado que está aquí que hizo la pregunta acerca de la privacidad en Estados Unidos bueno debo decirles que tenemos una constitución muy antigua en Estados Unidos pero el concepto de la privacidad en realidad viene más tarde es posterior a la creación de nuestra constitución y está abarcado en nuestra constitución pero es mediante una interpretación de la constitución por nuestra Corte Suprema así que este derecho a la privacidad se considera ahora como un derecho constitucional en Estados Unidos y finalmente ha habido muchas preguntas acerca de la NSA y que está fuera de control en fin que es como un estado dentro del estado y les insto a que examinen lo que ha dicho el presidente en este sentido la NSA y sus actividades están sujetas al examen judicial y a examen legislativo y por supuesto al control y comando del comandante en jefe es decir nuestro presidente el presidente ha dicho lo que tiene la intención de hacer en este sentido ha habilitado a este grupo de revisión a que examine estos temas y esperamos esas recomendaciones en el futuro muchas gracias muchas gracias Scott pasamos a Ross muchas gracias me hago eco de los comentarios de Scott que dijo que ha disfrutado muchísimo de esta reunión y sobre todo las preguntas que hemos escuchado de ustedes he tomado apuntes en este sentido no sé si he sido tan exhaustivo como Scott pero para la pregunta de Jimmy se la agradezco muchísimo en realidad no damos acceso a la infraestructura y yo estaba cuando hablamos de acceso directo y yo quería distinguir entre eso y el procedimiento que seguimos cuando recibimos una petición legal del gobierno y es posible que el gobierno de Estados Unidos obtenga los datos del usuario pero solamente si sigue todo ese trámite que yo les comenté hubo una pregunta de un comentarista remoto con respecto a la cuestión de la confianza nos concentramos muchísimo para nosotros es muy importante ese es el motor que impulsa todo lo que hacemos la confianza del usuario del consumidor es sumamente importante para nosotros sobre todo debo hablar acerca del impacto que tuvo en la confianza del usuario la revelación del señor Snowden debo decir que la codificación de las búsquedas y la codificación del Gmail es muchísimo más segura que el modelo que se había mencionado anteriormente pero esta cuestión de lo que impulsa la confianza del usuario va mucho más allá que la infraestructura de seguridad y nuestra propia tecnología y es lo que impulsa el trabajo que hacemos nosotros en la gobernanza de internet los miembros de Google nuestra participación como miembros fundadores de NGNI y también tenemos un proyecto que se llama el proyecto Shield proyecto escudo que permite a los sitios de noticias independientes y otros sitios similares aprovechar la infraestructura de seguridad de Google para los sitios que están sujetos a este tipo de ataque en la India en Tailandia ha habido problemas justamente con respecto a la responsabilidad del intermediario así que en el sudeste de Asia hay aún problemas mayores en este sentido finalmente como dice como mencionó Matthew CDT está tratando de conseguir mayor transparencia en Estados Unidos y estamos sumamente de acuerdo en ese sentido y quería aclarar lo que dijo Matthew cuando yo dije que los demás también lo están haciendo pensé que era claro y lo voy a repetir lo he dicho cinco o seis veces no estoy tratando de disculpar ni de trivializar lo que las revelaciones que se han hecho es todo lo que quería decir era que esto no sucede solamente en Estados Unidos está sucediendo por doquier en el mundo y por eso creo que no sería astuto de nuestra parte concentrarnos solamente en los programas de vigilancia de Estados Unidos puesto que esto sucede por todas partes eso es lo que quise decir y quería aclararlo y le agradezco a Matthew por haberlo señalado no sé si eso era todo pero me parece que sí muchas gracias Ross Johan Johan Hallenburg bueno muchas gracias un par de comentarios de mi parte también hubo una pregunta acerca de las herramientas y los recursos poderosos que nos permiten llevar a cambios en nuestra sociedad y en la legislación y la respuesta es que sí en mi país sí se ha creado una nueva forma de mirar todo esto hace unos 10 años el debate aumentó acerca de cómo se podía encontrar el marco jurídico apropiado para todo esto era un aspecto que no estaba reglamentado mayormente en el pasado así que se presentó un proyecto de ley en mi país que no se aprobó en el parlamento el segundo anteproyecto tampoco fue aprobado porque el parlamento consideraba que las protecciones de la privacidad no eran suficientes y el tercer anteproyecto de ley fue finalmente aprobado en 2009 esta ley se aplica a todos todos los ciudadanos sin distinciones de nacionalidad a los suecos y a los no suecos incluye una buena cantidad de mecanismos especiales para proteger la privacidad del individuo entre otras cosas incluye un tribunal especial que se ocupa de los casos de vigilancia o de señales de vigilancia esta ley ha sido objeto de objeciones en el tribunal en la corte europea de derechos humanos y nos interesa mucho saber cuál es el resultado de la corte en Estrasburgo para ver si está a la altura de las normas de la convención europea sobre derechos humanos hubo un comentario también sobre el artículo 17 del ICCPR y es cierto que dispone el derecho fundamental del respeto por la vida privada por la intimidad creo que esa es la forma en que se expresa en ese artículo pienso que deberíamos buscar puede haber muchos motivos por los cuales deberíamos examinar este artículo para ver si se puede ampliar su alcance o la forma en que se le interpreta y es por eso que nos estamos reuniendo en Ginebra y Nueva York para ver cuál es la forma de avanzar en este sentido y finalmente hubo algunos comentarios sobre el modelo sueco no sé muy bien a qué se refiere esto si se refiere a los principios fundamentales que presentó mi ministro la semana pasada con mucho gusto podemos debatir estos para el futuro por cierto que estos principios están integrados en nuestra ley en nuestro marco jurídico y representa en cierto sentido entonces ese modelo sueco y finalmente yo no no represento a ningún otro país con excepción de Suecia así que no puedo francamente expresarme en nombre de los miembros del Consejo de Europa ni de miembros de la Unión Europea sobre Edward Snowden todo lo que puedo decir es que deben respetarse sus derechos humanos y punto muchas gracias muchas gracias Johan Johan has escuchado la mayoría de los comentarios ¿tienes algo que añadir? bueno quisiera hacer algunos comentarios con respecto a los delatores en particular porque me parece que esta es una cuestión importante de derechos humanos y quisiera preguntarle a Scott del gobierno de Estados Unidos si va a examinar la cuestión parece que las penas para los delatores están agravando y empeorando y no me refiero solamente a Edward Snowden hay otras personas que están en prisión después de por 35 años después de estar tres años sin sentenciar y esta es una pena excesiva sin precedentes por la duración y en realidad Charles Garner que fue la persona que recibió la condena más severa de 10 años por la tortura de Abu Ghraib en Irak estas personas están siendo castigadas consideradas como traidoras a su nación en lugar de considerar que están brindando apertura e información importante a su país y al resto del mundo me parece que la mayoría de la gente aquí de buena fe diría bueno si los consideran traidores gracias Johanna hemos escuchado varios comentarios pero ahora tenemos otros minutos para los comentaristas embajador Fonseca bueno muchas gracias y muy rápidamente para reaccionar a lo que mencionó Raúl Echeverría de Leitnik y con respecto al modelo sueco y lo que dijo el canciller en la conferencia civil como que todo esto era un buen fundamento para la cuestión de la seguridad que por supuesto es lo que nos interesa aquí y que tiene que ver también con lo que comentó el presidente en la presidente en su discurso ante las Naciones Unidas así que sí este es un marco dentro del cual nosotros podríamos desempeñarnos y podríamos trabajar pero como dijo la presidente propuso que deberíamos procurar obtener una serie de principios diferentes pero más amplios también se ha mencionado que el Consejo de Europa y también podemos decir que nuestras TIC tienen una serie de principios diferentes pero que tienen un alcance más limitado y simplemente quisiera reiterar la invitación a que participen en la reunión de Brasil del año próximo y si me permiten quisiera tratar de referirme a los malentendidos que ocurren a veces la presidente ha mencionado que esta reunión es una cumbre y debe entenderse que desde el punto de vista del gobierno este es un evento de alto nivel que podría tomar decisiones con impactos sobre la labor que estamos desempeñando cuando digo cumbre no me refiero a que se trate de algo exclusivamente para los gobiernos pienso que esto es algo que había que aclarar cuando me digo cumbre significó una quiero decir una reunión en la que los participantes tienen el poder de tomar decisiones y al mismo tiempo la presidente también dijo que esperaba a la sociedad civil a la sociedad privada a todos los interesados esperaba que todos estuvieran representados en un pie de igualdad con respecto a este proceso de toma de decisiones y reitero lo que dije antes cuando volvamos a nuestros países nuestra presidente va a hacer un anuncio en base a todo lo que ustedes han escuchado y comentado las ideas que han presentado aquí no anticipo por supuesto nada de lo que vaya a decir la presidente a veces nos gusta interpretar qué significa lo que quiso decir en realidad pero me parece que como parte de la administración pública disciplinada prefiero dejar que la presidente se exprese ella misma como anfitrión de la reunión es su prerrogativa el decidir por ejemplo qué aspectos se van a examinar en la cumbre así que como les digo les invito nuevamente y próximamente se hará el anuncio bueno muchas gracias tenemos aquí un comentario vamos a tener que cerrar este debate y quizás comentarios finales Bertrand bueno sí justamente quería reafirmar un elemento que habiendo escuchado esta reunión la respuesta a este a esta vigilancia esta sobre vigilancia esta vigilancia excesiva no puede ser una multiplicación de marcos nacionales que definen la soberanía de los datos sino más bien una supervisión aumentada el respeto del proceso correspondiente y una evaluación del impacto de las acciones transfronterizas una de las cosas que me llamó la atención aquí fue la diversidad de enfoques nacionales con respecto a la vigilancia y la protección del individuo pero no hay mucho publicado que diga claramente y compare las distintas opciones que han tomado los países y por qué en América Latina ha habido violaciones por parte de los servicios de seguridad a los derechos humanos en Suiza por ejemplo tenemos la misma norma desde los años 90 que ha cambiado en mucho la forma en que llevamos este tipo de vigilancia en Suiza pienso que esto nos permitiría tener más claridad y la posibilidad de comparar los distintos sistemas y ver por qué eligieron el sistema en la unión interparlamentaria que se encuentra en cuya sede está en Ginebra quizás podría examinar este tema gracias Nick el colega de China y luego me van a declarar persona no grata por el comité organizador si no clausuro esta reunión adelante por favor muchísimas gracias señor presidente por darme la palabra por segunda vez y seré muy breve ante todo quisiera aclarar esta mañana hemos examinado cuestiones de vigilancia y la delegación china citó un caso muy conocido no sé por qué el orador de Estados Unidos reaccionó tanto a nuestra declaración y si está aquí debería quizás explicarnos por qué en segundo lugar la situación de los derechos humanos en China es bien conocida por los chinos los chinos tienen el derecho de explicarse y los otros países no tienen derecho de comentar sobre los derechos humanos en China la universalidad de internet en China nosotros tenemos casi 600 millones de personas conectadas a internet muchos más que en Estados Unidos tenemos más de 300 millones de personas que utilizan los medios sociales todos los días la gente publica sus mensajes en los blogs etcétera y hay más de dos millones de personas que lo hacen 200 millones de personas que lo hacen por lo tanto los chinos también tienen libertad de expresión pero la información no debe infringir los derechos de la sociedad tenemos que cumplir con un código de conducta básico con conducta moral y tampoco podemos diseminar información que perjudique la seguridad social tampoco se pueden difundir rumores sin fundamento y finalmente quisiera decir que el año pasado el gobierno de Estados Unidos publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos de más de 200 países del mundo y nos recomendó que lo leyéramos no obstante se olvidó de mencionar que el gobierno de Estados Unidos nunca publicó la situación de los derechos humanos en su propio país pero el gobierno de China lo ha hecho en nombre del gobierno de Estados Unidos y gratis la información del Consejo de Estado de China publica todos los años un informe sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos y por supuesto no vacilen en examinarlo bueno tenemos una revisión periódica que es un mecanismo muy útil para comparar la situación a nivel mundial y me refiero a los derechos humanos bueno soy Alex soy de internet me parece que la gente en esta sala está preocupada por el espionaje así que acabo de señalarles que los he registrado en línea para concurrir a IGF ustedes han divulgado información personal que incluye fecha de nacimiento número de pasaporte o de celda de identidad dirección o domicilio dirección de correo electrónico y nombre completo pueden verlo en el sitio web apc.org muchas gracias hasta luego soy Jean Carlos Rivera de Brasil este es un tweet todos nos estamos perplejos ante el tamaño la envergadura y la riqueza de la inteligencia americana y muchos están tomando decisiones en el sobre el meollo basándose solamente en sus emociones en general las decisiones no deben tomarse de forma tan apasionada por supuesto que no quiero que se entregue ningún derecho a cambio de la seguridad eso es todo bueno un añadido artístico a este poema verdad para clausurar nuestra discusión bueno nos van a recordar ahora y nos va a recordar ahora las preguntas que marcus mencionó y que leyó y que debíamos responder esta reunión también está forjando puentes este es el inicio de las deliberaciones en los tweets la gente está diciendo bueno que no está satisfecha y dónde están las respuestas no hemos encontrado respuestas aquí esta mañana pienso que no todos esperábamos respuestas aquí verdad pero por lo menos esta es una conversación que empieza a forjar puentes como dijo el embajador fonseca en una bueno una de las próximas reuniones se celebrará en brasil y tal vez allí sea el lugar donde lleguemos a ponernos de acuerdo sobre algunos de estos principios fundamentales generales y debemos también asegurarnos de respetar estos principios generales mundiales yo van bueno a riesgo de enfrentarme a la comunidad twitter quizás no sea una buena idea verdad pero debo decir que se encontraron unas cuantas respuestas algunas con penetraciones bien útiles escuchamos experiencias de brasil y algunas sugerencias hubo acuerdos sobre las reglas internacionales sobre estos temas y personalmente pienso que hemos avanzado bastante en este debate mucho más de lo que esperaba al principio estos son problemas complejos verdad y no tenemos soluciones rápidas tenemos todo tipo de aspectos que debemos examinar marcus nos presentó siete preguntas al principio de la reunión preguntas que surgieron de las consultas públicas y hemos tratado de responder y también añadimos otras pienso que ha sido un debate realmente muy interesante y quisiera concluir con una cita famosa no desperdiciemos la crisis esta crisis me parece que si para no desperdiciar esta crisis por lo menos en base a la contribución de todos los que se han expresado aquí pienso que debemos tratar de evitar la situación del caso de la NSA y evitar que esta situación suceda en otras partes del mundo es una oportunidad que no tenemos que perder nos y muchos en todas partes del mundo están procurando crear espacios ideas y propuestas que posiblemente le den a internet aún más poder y más fuerza como herramienta para el desarrollo económico y social general quisiera añadir otro comentario dice Marcos pienso que el debate ha sido muy interesante y una vez más el IGF ha demostrado su valor y este tipo de discusión por supuesto que el mejor lugar es en un foro multipartidario y esto lo veremos nuevamente en el próximo IGF señor presidente tiene usted la palabra para clausurar la sesión gracias Marcos gracias señora Ina y Jovan por moderar este debate abierto sobre temas emergentes concentrándonos sobre todo sobre el tema de seguridad transparencia y privacidad y la vigilancia esta sesión yo diría que sería una de las sesiones más importantes del IGF del 2013 finalizamos la respuesta de la sala y los comentarios hechos a título de información indonesia también sabe o conoce el impacto positivo de la internet en el desarrollo económico pero se preocupa cada vez más con respecto al acceso a información y ha demostrado un gran interés en aumentar su control con respecto al contenido ofensivo en línea sobre todo material pornográfico y contenido anti-islámico en línea el gobierno regula dicho contenido mediante un marco reglamentario y mediante una asociación con la ISP los proveedores de servicios de internet y otros mientras tanto la ley de 99 también impide pinchar líneas telefónicas sobre todo para investigaciones criminales por lo tanto señores y señores esta es mi primera mi primer IGF sobre todo en Bali con dos mil y algo participantes de 109 países esperemos al IGF 2014 que sea donde se celebre creo que deberíamos participar y este tipo de espíritu de familia también es un espíritu de la multicooperación de la comunidad de internet y con esto voy a dar por finalizada esta reunión una vez más muchas gracias a los moderadores por su excelente trabajo y muchas gracias a nuestros panelistas y a todos los participantes por este debate tan valioso espero que disfruten de su estadía en Bali Indonesia para aquellos de ustedes que tienen que marcharse entre ceremonia de clausura que tengan un viaje seguro de vuelta a sus países por favor un grande aplauso para los panelistas y los moderadores y doy la palabra al señor Marcos Koeman nada que añadir nos reunimos a las dos y media para la sesión de micrófono abierto gracias gracias